naruto la ira de un padre 21 40 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 21 naruto uzumaki de 12 años estaba sentado en un álbum con vistas a konoha habían pasado cuatro años desde aquel incidente con aquel extraño hombre que lo salvó cuando estaba siendo atacado por aquellos matones recordó los hechos que habían sucedido como fue atacado y casi asesinado temía que fuera a morir pero entonces apareció aquel hombre y lo salvó matando a dos de ellos y echando a los demás luego lo consoló diciéndole que todo iba a estar bien entonces le habló de su padre el hombre dijo que su padre estaba vivo que lo estaba cuidando y que un día volvería a buscarlo y se lo llevaría lejos de konoha el hombre le dejó un regalo un pergamino que contenía un jutsu que le había dado su padre el chico había aprendido el movimiento y lo había usado para protegerse pero sólo cuando era necesario ya que no quería llamar la atención había hablado con anko sobre lo que había sucedido y ella había querido matar al resto de los que los habían atacado o al menos golpearlos hasta hacerlos papilla pero él no le había contado sobre el hombre que lo salvó el jutsu ya que no quería que ella fuera por ahí preguntando a la gente aunque ambule había preguntado si de hecho había matado a los hombres como dijeron los matones no sabía cómo responder aunque la ayuda vino de kabuto quien dijo que él fue quien salvó a naruto en su octavo cumpleaños naruto no sabía qué decir sorprendido de que kabuto hubiera hecho eso kabuto fue despojado de su rango debido a que mató a personas por un tiempo pero no pareció importarle decirle a naruto que valió la pena salvarlo aunque naruto no sabía cómo pagarle ya que le costó la oportunidad de convertirse en chunin por algo que no hizo ya que sabía que no fue kabuto quien lo había hecho desde ese día había estado esperando y deseando que su padre regresara cuando escuchó que su padre estaba vivo se llenó de esperanza por el hecho de que uno de sus padres estaba vivo y que vendrían por él así que había continuado en la academia trabajando en sus habilidades y sus calificaciones no era el estudiante más inteligente allí pero era bastante inteligente ya que sorprendió a algunas personas con su determinación aunque la mayoría de ellos lo ignoraron a excepción de iruka quien estaba satisfecho con su desarrollo finalmente había pasado la prueba de gen incapaz de realizar ese maldito jutsu de clon y pronto sería incluido en un equipo saltando del árbol en el que estaba se quitó el polvo de su uniforme naranja si usará ese atuendo al principio pero más tarde cambiará su atuendo y comenzó a caminar por konoha escuchó a algunas personas murmurar que era una desgracia para todos los grandes ninjas del pasado que él fuera aceptado como uno esto lo hizo estremecer era sensible al respecto ya que a pesar de lo que iruka anko y kabuto le dijeron a los ojos de la mayoría de las personas era un fenómeno y un perdedor ni siquiera graduarse de la academia pareció cambiar sus puntos de vista sobre él parecía que nada de lo que haría sería suficiente para ellos naruto se sentó en un banco y suspiró y pensó en su padre se preguntó qué clase de hombre era porque lo dejó atrás kabuto nunca se lo dijo y al principio comenzó a odiarlo por pensar que lo abandonó como todos los demás pero cuando ese hombre le dijo que su padre se preocupaba por él comenzó a cambiar su perspectiva sobre él y luego estuvo aquella vez cuando era sólo un bebé que un hombre de cabello negro apareció y lo tomó en sus brazos y lo sostuvo naruto no podía recordar nada más sobre él pero sentía algo familiar en él a excepción de su cabello negro no podía recordar nada más excepto que el hombre parecía preocuparse por él de repente naruto sintió que una mano le agarraba el hombro levantó la vista y miró directamente a los ojos a uno de los instructores de la academia mizuki el hombre tenía una sonrisa en su rostro que naruto no sabía a qué estaba jugando el hombre era amigo de la infancia de iruka pero naruto nunca sintió nada más que malas intenciones de parte de él y tampoco era muy agradable así que finalmente lograste pasar la prueba le preguntó con una sonrisa burlancia naruto asintió lentamente había escuchado al hombre decirle a iruka que se preocupaba por él pero el hombre parecía ser diferente es una lástima que a nadie más le importes aparte de mi amigo naruto bajó la cabeza ante eso pero escuchó al hombre reírse entre dientes y darle una palmarita en la espalda anímate chico puedo ayudarte con tu problema naruto lo miró un poco sorprendido de que estuviera ofreciendo ayuda hay un pergamino que contiene un jutsu que puedes usar y que puede ayudarte a controlar tu chakra lo que te facilita el uso de jutsus la mayoría de los estudiantes de posgrado lo usan para ayudarlos puedo guiarte hasta él pero depende de ti obtenerlo quieres mi ayuda naruto lo miró un poco emocionado porque le estaba ofreciendo ayuda está bien puedes guiarme hasta allí mizuki sonrió y le dio una palmarita en la espalda está bien ven conmigo naruto lo siguió aunque estaba emocionado había algo en el fondo de su cabeza que le decía que algo no estaba bien en esto mizuki lo guió hasta el área donde estaba el pergamino y le dijo a naruto que todo lo que tenía que hacer era conseguirlo sin embargo el camino no fue fácil ya que a veces se activaban trampas y naruto casi las esquivaba pero finalmente pudo obtener el pergamino sonrió de orgullo y miró a mizuki quien le sonrió regresó con cuidado y sonrió cuando logró cruzar con éxito buen trabajo lo hiciste mejor de lo que pensaba muchacho ahora dame el pergamino naruto lo miró confundido porque dijiste que podía usarlo para ayudarme a controlar mi chakra al ver que le preguntaba eso la sonrisa de mizuki se desvaneció un poco no te preocupes por eso necesito abrirlo para ti ahora dámelo puedo abrirlo yo mismo para qué lo quieres de todos modos es un pergamino genin así que no lo necesitas mira cállate y deja de hacer preguntas y dame el maldito pergamino dijo mizuki con un poco de enojo en su voz no no hasta que me digas que quieres que te dé dijo naruto desafiante hacia él mizuki le frunció el ceño y de repente lo golpeó la fuerza del golpe hizo que naruto cayera al suelo y perdiera el pergamino mizuki lo recogió y le sonrió de verdad creíste que dejaría que un monstruo como tú tuviera un pergamino como este eres incluso más estúpido de lo que pensaba que te vayas mocoso mizuki luego salió corriendo riéndose para sí mismo naruto se levantó y enfadado lo persiguió ese es mi pergamino devuélvemelo enfadado hizo sellos en las manos y se preparó para usar el jutsu que le había dado su padre senil hasu mizuki escuchó las palabras y se dio la vuelta y vio a naruto saltar al aire y extender su brazo de repente para su sorpresa una serpiente salió disparada de la manga del chico y antes de que pudiera defenderse lo mordió en la cara gritó de dolor y se agarró la cara dejando caer el pergamino que tenía que naruto recogió y salió corriendo mizuki se agarró la cara incapaz de seguirlo eran visibles las marcas de los colmillos de la serpiente que lo había mordido estaba furioso porque eso le había pasado a él ya es mocoso pagaría caro por esto más tarde naruto estaba entrenando en el bosque el pergamino que había llevado a su lado aunque lo había abierto no pareció ayudarlo mucho ya que sólo uno de los jutsus que tenía lo pudo aprender naruto giró la cabeza y vio a iruka corriendo hacia él el chico le sonrió pero notó que tenía el ceño fruncido que has hecho naruto lo miró confundido sin entender te das cuenta de lo que hiciste lo que robaste de qué estás hablando iruka san iruka frunció el ceño se acercó al pergamino y lo recogió no te das cuenta de lo que es esto este es el sello de los pergaminos que contiene un jutsu prohibido y tú lo robaste los ojos de naruto se abrieron de par en par ante eso pero mezuki le dijo que eso era sólo un pergamino usado por los genins pero iruka san y estoy muy decepcionado de ti naruto no sabes el alboroto que hay en la academia algunos quieren matarte por robo el santa y me está haciendo todo lo posible para evitar que envíen ninjas cazadores tras de ti para matarte cómo pudiste hacer algo así pero mezuki me dijo que era sólo un pergamino genin nunca dijo nada sobre eso respondió naruto que parecía que estaba a punto de llorar por favor no me mientas naruto dime la verdad por qué lo robaste le preguntó iruka con severidad naruto le contó todo como mezuki prometió ayudarlo diciéndole que el pergamino era capaz de ayudarlo y que pensaba que sólo servía para ayudarlo a tener un mejor control sobre su chacra naruto sé que quieres demostrar lo que vales pero robar y tenderle una trampa a otras personas no es la forma de hacerlo como tu instructor por la presente te despojo de tu rango y te destierro de la academia exclamó iruka haciendo que los ojos del chico se abrieran de par en par en estado de shock y horror no esto no puede estar pasando todos sus sueños se habían ido al traste cómo podría ser esto posible iruka lo miró con tristeza y fue a irse con el pergamino pero antes de que pudiera hacerlo fue atacado de repente y arrojado contra un árbol naruto vio como una figura tomó el pergamino y le sonrió iruka miró a la persona que lo atacó mizuki mizuki con cicatrices en su rostro debido al ataque de naruto sonrió gracias por hacer mi trabajo viejo amigo ahora me encargaré de todo aléjate de él antes de que pudiera reaccionar recibió un golpe en la espalda y perdió el pergamino y cayó al suelo vio a naruto con él y frunció el ceño dame ese pergamino sacó su shuriken que estaba en su espalda y lo cortó pero naruto lo esquivó naruto lo fulminó con la mirada y miró a iruka que estaba de pie iruka san creo que esto es tuyo fue a tirársela pero se detuvo cuando mizuki habló te espera sólo te estaba probando eso es todo nunca quise el pergamino sólo quería ver cuánta habilidad tenía si pasaste la prueba iruka es el mentiroso no yo él es el que quiere el pergamino para su propio uso ahora dámelo naruto me aseguraré de que esté a salvo le dijo seguro de que podría engañar al chico nuevamente no le hagas caso naruto ahora sé la verdad mizuki fue quien te engañó como el viejo mizuki nunca te engañaría ni atacaría a sus amigos dijo iruka poniéndose de pie naruto los miró a ambos y sus ojos se dirigieron a cada uno de ellos luego levantó el pergamino y se preparó para arrojárselo a mizuki el hombre sonrió preparado para ello sólo para que se lo limpiaran de la cara cuando naruto cambió su ángulo y lo lanzó hacia iruka quien lo atrapó arregla eres un estúpido demonio pagarás por esto gritó mizuki con furia pero antes de que pudiera atraparlo iruka apareció en su camino naruto corre naruto fue a correr pero de repente lo detuvieron espera mocoso alguna vez te preguntaste por qué la gente te llama monstruo porque todos te odian porque tus propios padres te abandonaron se burló mizuki eso tocó una fibra sensible e hizo que naruto se detuviera en seco naruto no lo escuches sal de aquí cállate iruka hay algo dentro de ti niño estoy seguro que un demonio como tú lo sabe que fue responsable de la muerte de cientos de personas hace 12 años y fuiste tú con tu nacimiento mataste a innumerables personas incluidos los padres de iruka eso hizo que los ojos del niño se abrieran de par en par conmocionado él fue el causante de esa tragedia que ocurrió hace 12 años de que estaba hablando mira muchacho eres un monstruo por eso todos te odian por la bestia que eres el q cállate antes de que pudiera continuar naruto le dio un puñetazo en la cara y lo arrojó contra un árbol mientras la sangre brotaba de su nariz cállate no me importa porque la gente me odia simplemente no me importa pero si me importan los pedazos de basura como tú que me engañan para que lastime a las personas que me importan mizuki se levantó y gruñó está bien te mataré miserable gusano pero antes de que pudiera hacerlo naruto de repente hizo sellos con las manos y antes de que aparecieran cientos de copias de naruto mizuki miró en estado de shock lo que vio imposible aprendiste uno de los jutsus del sello naruto no respondió en cambio él y todos los clones atacaron a mizuki el hombre intentó luchar contra ellos pero eran demasiados y cayó de rodillas miró a su alrededor desesperadamente buscando una salida y vio a naruto y a otros cuatro haciendo símbolos con las manos senil hasu las serpientes aparecieron de sus mangas y mordieron a mizuki el hombre soltó un grito de dolor antes de desplomarse derrotado naruto disipó los clones y miró a iruka supongo que también debería darte esto se quitó su ita yate y se lo dio a iruka luego comenzó a alejarse espera un minuto naruto iruka lo detuvo y para su sorpresa se lo colocó de nuevo en la frente aunque te quitaron tu rango por robar el pergamino al permanecer honesto te quitaron la prohibición que tenías y debido a que dominaste un jutsu de clonación pasaste el examen genin por lo que eres una vez más un genin felicitaciones naruto le dijo con una sonrisa una sonrisa apareció en el rostro de naruto mientras envolvía al hombre en un abrazo iruka sonrió y pasó sus dedos por el cabello del chico ahora vamos a llevar a mizuki ante las autoridades y digamos la verdad a todos para que ellos la entiendan naruto asintió mientras ataban al hombre y se iban aunque cuando se iban naruto creyó ver con el rabillo del ojo que alguien desaparecía del bosque fue la semana más orgullosa de la vida de naruto ya que lo habían convertido en genin y ruka les contó a todos lo que realmente había sucedido y que mizuki era la culpable de lo sucedido esto sorprendió a la mayoría de las personas ya que muchos creían que naruto había robado el pergamino anko también estaba orgullosa de él incluso le había permitido tener un día libre de su entrenamiento algo que le había obligado a hacer la kunoichi estaba satisfecha con la forma en que había demostrado su valía ya que ella misma no creía que él hubiera robado el pergamino tuvo que abstenerse de hacerle una visita amistosa a mizuki pero se aseguró de vengarse de él en algún momento pronto naruto regresó a la academia junto con los otros genins y los pondrían en equipos esperaba ansiosamente ver con quién formaría equipo encontró a sus compañeros y sensei un poco decepcionantes cuando naruto se enteró de quiénes serían sus compañeros de equipo se emocionó no era común que lo emparejaran con el mejor estudiante y también con la mejor estudiante pensó que sería genial formar equipo con ellos estaba muy equivocado se encontró deseando que no lo hubieran puesto con ellos porque vamos a examinarlo de acuerdo primero estaba sakura haruno una chica de cabello rosado y ojos verdes que era la más inteligente de la clase y la verdad sea dicha naruto estaba un poco enamorado de ella pero descubrió rápidamente cuando imprudentemente la insinuó que era una psicópata bueno no lo era pero si se enojaba te daría una paliza aprendió rápidamente por las malas que ella no parecía agradarle mucho ya que era una de las múltiples fanáticas de su compañero de equipo pero llegaremos a él más tarde aunque sakura era inteligente era débil y nunca se centró en su entrenamiento más de una vez había querido regañarla por centrarse en su compañero de equipo en lugar de entrenar pidiéndole que saliera con ella pero siendo rechazada una y otra vez y aunque sabía los conceptos básicos de las cosas que estaban en un libro en una batalla era inútil ya que su resistencia y talento estaban por debajo del promedio y no le preocupaba ser una ninja al parecer ya que usaba maquillaje para tratar de impresionar a su compañero de equipo aunque entendía las cosas mejor que la mayoría a menudo pasaba por alto pequeñas cosas que la mayoría vería y a veces daba por sentado las cosas simples de la vida lo que lo molestaba y luego estaba su otro compañero de equipo qué personaje era era el estudiante mejor clasificado que se había graduado y lo sabía al principio miró a naruto con desagrado como si no fuera digno de estar en su presencia esto molestó a naruto ya que no le gustaba la gente arrogante era el más hábil de todos y parecía pensar que podía hacerlo todo él mismo aunque había más de lo que se ve a simple vista en sasuke uchiha el único sobreviviente del clan uchiha que deseaba venganza naruto a veces creía que sería un gran competidor y rival si no estuviera tan angustiado y obsesionado con matar a su hermano luego estaba su sensei ahora naruto le tenía respeto pero odiaba el hecho de que casi todos los días llegaba tarde alegando que se había perdido en el camino de la vida naruto primero le había dicho que probablemente sólo estaba leyendo esas revistas pervertidas esto molestó al hombre que le realizó un jutsu bastante humillante titulado los mil años de dolor y también parecía centrarse en sasuke y enseñarle habilidades mientras lo ignoraba a él y a sakura esto molestó a naruto y se preguntó cómo este tipo ataque kakashi se convirtió en sensei si sólo se centraba en una persona el equipo y su sensei tenían sus defectos pero después de una misión de supervivencia se dieron cuenta de que debían trabajar juntos para poder tener éxito a regañadientes comenzaron a aceptarse entre sí y comenzaron a funcionar como un equipo en ese momento no se sabía si el equipo trabajaría en conjunto y funcionaría bien sólo el tiempo lo diría en la celda de detención del cuerpo de policía de konoha y un mizuki andrajoso escuchó que se abría la puerta y que alguien caminaba hacia su celda lo colocaron sólo en una celda de aislamiento y estaba amargado por lo que había sucedido miró hacia afuera y para su sorpresa vio a un adolescente con cabello plateado y anteojos que le pedía que se acercara gruñó y caminó hacia adelante tuve que esperar hasta que me permitieran venir aquí tengo un par de palabras de consejo para ti mizuki sobre tu estupidez mizuki gruñó y se preparó para decir algunas palabras desagradables cuando de repente lo agarró con una fuerza sorprendente la voz de la persona se volvió mortalmente seria cometiste un estúpido error al atacar al chico y tenderle una trampa tonto no sabes quién es mizuki gruñó y le escupió en la cara no es más que un estúpido mocoso que tuvo suerte ahora quítame las manos de encima kabuto se estiró y se limpió la saliva de la cara con el ceño fruncido realmente eres más tonto de lo que pareces el padre del niño estaría muy disgustado si supiera lo que hiciste al intentar atarlo mizuki frunció el ceño porque debería importarme los padres del chico están muertos a nadie le importe un niño estúpido puede que su madre esté muerta pero su padre orochimaru sama está muy vivo ante eso los ojos de mizuki se abrieron de par en par con horror el niño era el hijo de orochimaru y había atacado a la propia carne y sangre del hombre no creo que le parezca probable que hayas atacado a su hijo si yo fuera tú dormiría con un ojo abierto y una raga en la mano adiós mizuki kabuto lo soltó y salió del lugar mizuki pasó el resto de la noche revisando su celular asegurándose de que estaba solo y que no había nadie más con él naruto golpeó el suelo con el pie con impaciencia mientras esperaba con una mirada de fastidio miró su reloj dónde está le costaría mucho llegar a tiempo por una vez murmuró para sí mismo una vez más su sensei llegaba tarde aunque no era una sorpresa que así fuera miró a sus compañeros de equipo y vio que la chica una vez más intentaba conseguir que el chico que le gustaba tuviera una cita con él vamos por favor será divertido tú y yo en una cita le pregunto sasuke la miró de reojo y respondió no deja de molestar me dijo y continuó estirándose y calentando para el entrenamiento vamos sasuke kun deja de ser tan deprimente naruto puso los ojos en blanco ante la escena y la llamó hola sakura la chica se dio la vuelta con el ceño fruncido qué quieres naruto vaca naruto le mencionó que se acercara y ella con un poco de molestia lo hizo alguna vez has pensado que sasuke no se siente atraído por las chicas que lo adulan porque no intentas hacer algo más que obsesionarte con él para llamar su atención ante eso el ceño fruncido de sakura se hizo aún más grande piénsalo rara vez entrenas y cuando lo haces no es por mucho tiempo alguna vez piensas que estás tratando de atraerlo de la manera incorrecta en lugar de usar esa basura de maquillaje y concentrarte en tu apariencia deberías trabajar en desarrollar tu chakra y tu resistencia te cansas fácilmente y apenas conoces alguna habilidad no esperes que siempre estemos allí para salvarte el trasero cuando está en problemas si realmente te esforzarás por entrenar y mejorar tal vez sasuke no te miraría con fastidio además en mi opinión te ves más linda sin ese maquillaje un rubor furioso cubrió el rostro de sakura no necesito consejos de un idiota como tú naruto tú tienes tu forma de entrenar y yo tengo la mía y además a sasuke le gustó él es tímido y solitario naruto negó con la cabeza no había forma de ayudar a algunas personas buenos días a todos los tres se dieron la vuelta y vieron a aparecer a su sensei y caminar hacia ellos lo siento por llegar tarde pero yo te perdiste otra vez en el camino de la vida kakashi sensei preguntó naruto con una sonrisa esperándolo kakashi se detuvo y lo miró casi pensó en darle un golpe en la cabeza por su boca inteligente pero se detuvo si crees eso si ya terminaste de hablar podemos empezar ahora kakashi preguntó sasuke ansioso por comenzar naruto ya sabía lo que iba a pasar kakashi se llevaría a sasuke y lo entrenaría mientras que él les daría algunos consejos a sakura y naruto pero aparte de eso los dejaría hacer lo que pudieran en el entrenamiento es curioso como señaló que el trabajo en equipo era la parte más importante de un equipo pero sólo parecía centrarse en una persona naruto comenzó a entrenar por su cuenta lanzando shuriken shikunais a un muñeco de práctica para mejorar su puntería miró y vio a kakashi enseñándole un jutsu a sasuke hizo una mueca de dolor porque envidiaba que sasuke recibiera toda la atención de kakashi y sakura también era hábil pero nunca le dieron un momento de aviso continuó trabajando en sus habilidades después de eso se despidieron y terminaron con el entrenamiento naruto caminó por el pueblo pateando latas mientras se dirigía a su casa un poco abatido por el hecho de que no estaba recibiendo mucha ayuda de sasuke hola naruto dijo una voz naruto giró la cabeza y sonrió cuando vio a kabuto caminando hacia él lo que lo hizo sonreír ya que kabuto siempre fue amigable con él y lo ayudó hola kabuto san me alegro de verte es bueno verte también terminaste el entrenamiento si es que se le puede llamar así qué quieres decir preguntó kabuto frunciendo el ceño es sólo que siento que sensei no me está ayudando siempre está concentrado en sasuke claro que a veces me ha ayudado y me ha enseñado algunas cosas pero aparte de eso sólo trabaja con sasuke sasuke es bueno le concedo eso pero no es tan bueno me molesta eso es todo le explicó naruto hmm a mí me parece que tu maestro es un holgazán no veo por qué no te ayuda has demostrado habilidad y puedo decir que serás un gran ninja pero creo que puedo enseñarte un jutsu que te será útil en serio eso será genial además me permitirá superar a sasuke kabuto le dio una palmadita en la espalda y sonrió y lo guió a su casa era un lugar sencillo pero estaba más en la parte alta de konoha a naruto le parecía una gran casa estaba llena de libros de medicina y jerga que naruto no podía entender a veces pero aparentemente muy detallada sobre el cuerpo humano kabuto abrió un cajón y sacó un pergamino que luego se lo dio a naruto creo que este jutsu te será útil sin embargo tienes que acercarte para usarlo debes estar a una distancia que te permita tocarlo para que funcione de lo contrario no funcionará gracias kabuto naruto entonces notó algunas cartas cerca oye qué son estas kabuto sonrió y las recogió son tarjetas de datos contienen información de todos los ninjas que he conocido son útiles porque sé cuáles son sus fortalezas y debilidades puedes quedarte con un par si quieres naruto asintió y tomó un par oye kabuto quería preguntarte por qué aún no te has convertido en chunin eres bastante fuerte y pensé que ya lo serías kabuto se encogió de hombros el examen es muy difícil además de que debes confiar en tus compañeros de equipo y a veces sin importar lo que hagas para prepararte te encuentras con algo que no esperabas pero planeo convertirme en chunin pronto está bien hasta luego kabuto el chico se fue con el pergaminó en la mano kabuto sonrió mientras lo veía irse seguro que había crecido desde que lo conoció por primera vez y parecía una mezcla de su madre y su padre también su madre parecía tener los rasgos dominantes en él por ahora pero en el fondo estaba su padre en la oficina de santa y me salutó y estaba en su oficina trabajando en unos papeles cuando escuchó que alguien entraba levantó la cabeza y sonrió cuando vio a anko entrar a anko qué bueno es verte de nuevo hola señor pensé en pasar a darle mi infieme muy bien cómo está naruto es bueno es un buen chico y está creciendo bastante bien aunque aún quiero hacerle una visita a mizuki por engañarlo y tenderle una trampa si he observado al chico y nos hemos conocido es un muchacho estupendo y probablemente kusina se sentiría orgullosa de él si supongo que estaría orgullosa del pequeño mocoso pero hay algo en uno de sus amigos que no me gusta o sí que sabes de kabuto jacuzzi lo he visto un par de veces y aunque es amigable con naruto y parece preocuparse por él hay algo sospechoso en el que no me gusta h m m veamos sacó un informe que contenía datos sobre él kabuto jacuzzi 19 años rango genin compañeros de equipo tsuruguni sumi y a kado yoro y formando un trío de casco espada armadura ha tomado el examen chun en unas seis veces pero ha fallado todas las veces llegando más cerca a las semifinales es experto en medicina lo que le enseñó su padre adoptivo sin embargo sus antecedentes son en gran parte desconocidos debido a que fue encontrado en la batalla del paso de kikio aparte de eso no se sabe mucho sobre él eso es todo eso es todo lo que hay que saber sobre él eso es un poco decepcionante murmuró anko lo siento anko eso es todo lo que hay sobre él bueno ya basta de él naruto ha estado yendo a misiones verdad sí pero principalmente misiones de rango de con su equipo aunque nada serio bueno creo que es hora de que le des una misión que sea seria o si sabes que tiene mucho talento y creo que se le debería dar una misión que realmente lo ponga a prueba a él y a su equipo además ahora es un ninja no un niño pequeño puede cuidar de sí mismo hmm m tienes razón supongo que veremos que tengo aquí a aquí hay una misión que creo que le servirá de experiencia de todos modos tenía pensado en comentarla a un equipo pronto le entregó el papel con los detalles de la misión ella lo miró y asintió supongo que servirá pero una misión de rango c me parece un poco ligera a su edad yo ya estaba haciendo misiones de rango a con se detuvo en eso al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir anko estás bien le preguntó sarutobi con preocupación n no es nada sólo tuve que contenerme de decir su nombre te veré más tarde dale la misión a naruto pronto luego salió de su oficina mientras sarutobi la observaba con una mirada de preocupación en su rostro al día siguiente naruto estaba entrenando con sasuke mientras esperaban que llegara kakashi sakura estaba mirando siendo la animadora de sasuke animándolo y abucheando cada movimiento que hacía naruto naruto esquivó una patada lateral que sasuke intentó y le lanzó un puñetazo él lo bloqueó y lo arrojó naruto aterrizó sobre sus pies los dos se lanzaron una ráfaga de puñetazos y patadas dirigidas el uno al otro que le hicieron poco daño se movían a buena velocidad mientras luchaban de manera competitiva entre sí naruto fue a atacarlo y le dio un golpe en el estómago y sonrió pero luego se sorprendió al ver que sasuke desapareció con un tronco en su lugar luego escuchó pasos y maldijo cuando vio a sasuke cargando con el rabillo del ojo hizo una mueca y trató de alterar su cuerpo para no recibir todo el impacto del ataque pero antes de que llegara el ataque kakashi apareció en medio de los dos y detuvo el ataque es suficiente por ahora para ustedes dos además tengo un anuncio para los tres les dijo oh no es justo sasuke kun estaba a punto de vencer a ese vaca se quejó sakura mientras avanzaba naruto la ignoró y miró fijamente a sasuke dijeron que no usarían ningún jutsu mientras peleaban entre ellos lo habrían derrotado si sasuke no hubiera hecho trampa y usado el kariwami muy bien muchachos tenemos una misión que cumplir les dijo kakashi qué pasa esta vez kakashi estamos ayudando a unos niños a construir una casa en el árbol preguntó sasuke al equipo no se le habían asignado misiones reales sólo misiones de nivel de que cualquiera podía hacer muy gracioso sasuke esta es una misión de clase c y conlleva un poco de riesgo la misión de rango a suena genial respondió naruto con entusiasmo no te dejes llevar naruto esta es nuestra misión nos han asignado escoltar a un hombre al país de las olas nuestra misión es proteger a nuestro cliente tazuna mientras lo escoltamos hasta allí y nos aseguramos de que los bandidos no le hagan daño todos ustedes entienden nuestra misión los tres asintieron entendiendo la misión entonces todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que llegue a wave sin problemas no parece demasiado difícil dijo sakura si no debería ser demasiado difícil incluso el dobe podría manejarlo respondió sasuke quien sonrió mientras naruto lo fulminaba con la mirada por el insulto pero antes de que pudiera responder kakashi lo interrumpió muy bien entonces vayamos a encontrarnos con nuestro cliente para que podamos comenzar se encontraron con el hombre cerca de las puertas era un anciano de casi 60 años y naruto notó que parecía estar escondiendo algo parecía estar ansioso por irse como si estuviera escondiendo algo importante eres tazuna le preguntó kakashi el hombre asintió y confirmó que era él bueno somos el equipo asignado para escoltarte hasta wave gracias por ayudarme perdón por sonar grosero pero me gustaría irme de inmediato para poder llegar pronto a mi casa kakashi se encogió de hombros claro quédate cerca de nosotros y estarás bien con esto se fueron y comenzaron su camino hacia wave naruto le dio una palmadita al hombre en la espalda tazuna se giró y lo miró no te preocupes por nada te llevaremos a wave sano y salvo sin problema así que relájate el hombre le sonrió me alegra que tengas tanta confianza pero es importante que vuelva a wave cómo es eso tienes una cita caliente o algo así tazuna lo miró con tristeza ojalá no sea nada que te preocupe sólo espero que no tengamos problemas en el camino te preocupas demasiado le dijo naruto tazuna no respondió mientras continuaban su camino el grupo se dirigió hacia el país de las olas a un ritmo constante sin embargo no hubo muchos problemas en el camino y kakashi parecía estar seguro de que no tendrían ningún problema en el camino pero le dijo al grupo que estuvieran atentos sin embargo tanto él como naruto notaron que los ojos de inari se movían de un lado a otro a veces como si sospechara que se avecinaba algún peligro esto despertó la curiosidad de kakashi durante un descanso naruto estaba sólo haciendo algunos asuntos privados se preguntaba por qué inari estaba tan alterado de repente escuchó pasos de inmediato dejó lo que estaba haciendo y se subió los pantalones entonces se dio cuenta de que era sólo kakashi o hola sensei regresaré ahora espera naruto me preguntaba si notaste algo sobre nuestro cliente además de que a veces es más nervioso que una rana en realidad no kakashi se cruzó de brazos así que tú también lo notaste supongo que notas cosas que yo no pensé que verías naruto sonrió tiendes a subestimarme mucho sensei tal vez sensei cómo es que nunca me entrenas como lo haces con sasuke claro que me das algunos consejos y sugerencias pero aparte de eso nunca me entrenas a mí ni a sakura kakashi hizo una pausa y lo miró tal vez porque le hice una promesa a un amigo de que no dejaría que ninguno de los uchiha cayera me concentré en él ante eso naruto frunció el ceño entonces si yo fuera un uchiha como sasuke me darías la atención que él recibe a eso te refieres sensei kakashi frunció el ceño ante eso a qué te refieres naruto nada es sólo que siempre te concentras en él vamos sensei él es bueno pero no es tan bueno no te metas con sasuke ha tenido una vida difícil naruto frunció el ceño ante eso allí estaba de nuevo el hecho de que él era el único sobreviviente de su clan y que debía ser tratado de manera especial no empieces con eso sensei sé todo lo que le pasó sólo siento que te estás enfocando demasiado en él kakashi hizo una pausa y lo miró molesto el niño vio a sus padres asesinados frente a sus propios ojos naruto esto tuvo un efecto en bueno y que hay del hecho de que nunca conocía a mis padres no tengo ni idea de por qué todos en esa miserable aldea me odian le gritó naruto sasuke tiene suerte lo sabías tenía una familia tiene gente que se preocupa por mí está recibiendo todo lo que siempre ha querido en bandeja de plata yo no tengo nada eso es lo que tengo kakashi no respondió sólo lo miró fijamente tienes suerte lo sabes todos ustedes la tienen pudieron ver a sus padres y contar con ellos sabes dónde están mis padres y no no lo hago naruto le sonrió yo tampoco mira naruto prefiero no hablar de familias en medio de una misión pues entonces escucha toda mi vida me he preguntado dónde están mis padres porque no tengo a nadie a quien llamar familia ver a todos los demás con sus padres mientras yo estoy solo sabes que leí sobre tu padre puedes pensar que tu infancia fue mala y puedes pensar que la de sasuke también lo es pero al menos tuviste a alguien hasta que viviste sin nadie sin amigos ni familia no sabes lo grandiosa que fue tu vida en comparación con la mía naruto pasó junto a él kakashi fue a agarrarlo del brazo pero naruto se apartó ya que no quería hablar más kakashi lo observó mientras se dirigía hacia los demás tal vez debería haberse concentrado más en él el grupo continuó su camino sasuke y sakura notaron tensión entre su sensei y su compañero de equipo ya que evitaban hablar entre ellos y ni siquiera se miraban mientras el grupo continuaba su camino de repente se detuvieron cuando kakashi extendió su mano para indicarles que se detuvieran caminó con calma hacia un pequeño charco de agua en el camino y lo miró metió un dedo en él y miró al grupo nos están siguiendo y yo diría que están a punto de rebelarse ahora de repente de entre los árboles aparecieron dos ninjas ambos llevaban guantes de metal afilados con garras que parecían estar cubiertas de veneno llevaban los y tallate cubiertos de cuernos que los identificaban como ninjas de la niebla pero parecían ser ninjas faltantes entonces el viejo ha contratado a alguien para protegerlo y no importa nos ocuparemos de ellos rápidamente dijo el que tenía un cuerno nos convertiremos en hermanos en poco tiempo desearán no haberse encontrado con los hermanos demonios gritó el otro con dos cuernos los dos atacaron a kakashi y él esquivó por poco sus garras algo que no nos hayas mencionado tazuna preguntó kakashi evitando sus ataques no te molestes nuestro trabajo es sólo matarlo gritó a norm si se rinden ahora tal vez los dejaremos ir con vida se burló dos cuernos maldita sea vamos sasuke sakura protege a tazuna gritó naruto mientras él y sasuke se preparaban para atacar kakashi vio a los dos ninjas de la niebla sonreír bajo sus máscaras y se dio cuenta de que tramaban algo espera detente pero era demasiado tarde ahora me hizo de repente una cadena salió disparada del guante del hermano sasuke la vio y se movió en el momento justo pero naruto no fue lo suficientemente rápido y quedó rodeado y atrapado por la cadena que tenía shurikens adheridos a ella y se clavó en su carne realmente eres un tonto si crees que puedes vencernos a ambos se burló me hizo trabajando juntos somos imparables somos dos cuerpos que luchan como uno solo se burló gozu naruto luchó pero fue en vano ya que las espadas perforaron su piel ahora bien hombre enmascarado tú eres el líder de este grupo no a menos que nos des nuestro objetivo haremos pedazos a este tonto nuestra cadena es lo suficientemente fuerte como para hacerlo pedazos exigió me hizo kakashi los miró fijamente y respondió adelante él es sólo un peso muerto para nosotros es sólo una carga los ojos del grupo se abrieron de par en par por la sorpresa que kakashi sensei bastardo gritó naruto con dolor jajaja tanto por la amistad eh hermano muy bien haz lo que quieras tira más fuerte hermano lo haremos pedazos se burló gozu pero antes de que pudieran hacerlo algo pasó a su lado como un borrón de repente la cadena se rompió en pedazos y naruto quedó libre qué quién hizo eso gritó uno de los hermanos kakashi y los demás también parecían estar sorprendidos lo hice dijo una voz el grupo se giró y vio una figura vestía ropa gris y tenía una armadura ligera y flexible sobre sí mismo cabello negro atado en una cola de caballo y llevaba una máscara con forma de lobo que cubría su rostro ocultando sus rasgos de todos ellos y empuñaba una katana en sus manos eres un idiota pagarás por ello gritó me hizo muy bien venid a buscarme les dijo el hombre aprenderás a no meterte con los hermanos demonios gritó gozu mientras lo atacaban cuando se acercaron a él desapareció de repente los dos lo buscaron con la mirada pero no pudieron encontrarlo de repente me hizo soltó un grito de dolor y gozu miró con horror como la figura lo había apuñalado por la espalda con la espada me hizo cayó al suelo con ruido sordo no muerto pero gravemente herido mme hizo te mataré por eso prometió gozu lo atacó con las garras al descubierto pero la figura desapareció de nuevo de repente sasuke lo golpeó en la cara y antes de que pudiera reaccionar kakashi lo tiró a un lado y lo golpeó en la espalda se levantó pero de repente escuchó pasos detrás de él se giró y abrió mucho los ojos cuando vio al chico rubio atacarlo haciendo símbolos con las manos chiyutsu no jutsu golpe curativo la mano de naruto de repente brilló con un color verdoso y agarró a gozu por el pecho los ojos de gozu se abrieron de par en par por la sorpresa cuando sintió que su chacra y su energía eran drenados de él antes de que pudiera atacar su fuerza había sido drenada cayó al suelo inconsciente mientras naruto tomaba su poder y lo usaba para curarse al ver que la pelea había terminado kakashi caminó hacia el caído gozu y lo revisó todavía estaba vivo pero sin energía cómo hiciste eso naruto y kabuto me lo enseñó es un jutsu que drena el poder de mis enemigos y me lo da para poder curarme al menos me está enseñando algunas cosas naruto luego se alejó no iba a dejar que murieras naruto sólo estaba esperando el momento oportuno lo escuchó gritar naruto siguió caminando hacia el grupo kakashi después de atar a los dos hermanos a un árbol vio al hombre enmascarado creo que dar las gracias es tu orden pero quién eres tú soy que ella un ninja de recompensa de piedra ninja de recompensa preguntó sakura un ninja que por un precio capturará a alguien y lo traerá de vuelta con vida supongo que estos dos son sus objetivos preguntó kakashi no estoy buscando a alguien más me encontré contigo y decidí ayudarte el objetivo que estoy buscando es un ninja de clase ahí se dice que es extremadamente peligroso esta chusma no es eso si te diriges hacia wave déjame acompañarte siento que mi objetivo está cerca bueno muy bien entonces que ella agradezco la ayuda pero ahora tenemos problemas especialmente debido a información que no fue dada dijo kakashi volviéndose hacia tazuna el hombre se sonrojó tímidamente cuéntanos qué es lo que has olvidado informarnos tazuna ordenó kakashi el hombre suspiró y comenzó a contar su historia mientras tazuna les contaba su historia dos figuras observaban el asunto con interés malditos me hizo y gozu sabía que la cagarían maldijo uno con vendas cubriendo su boca y una gran espada atada a su espalda qué hacemos ahora señor gato se enojará si no matamos al hombre dijo un niño que a veces era confundido con una niña debido a su apariencia no te preocupes tengo la intención de ocuparme a to yo mismo una vez que entren en wave me ocuparé de ellos personalmente si te metes en problemas quieres que vaya en tu ayuda el hombre sonrió bajo sus vendajes no te preocupes aku debería poder manejarlos fácilmente los tontos demonios fueron demasiado arrogantes y descuidados lo que los llevó a su derrota si fueran un problema para mí pediré tu ayuda pero dudo que la necesite si zabuza sama dijo aku con una reverencia no temas aku yo zabuza momochi demonio de la niebla no planeo perder ante gente como ellos ahora bien tazuna dinos la verdad y no nos ocultes nada esta vez le ordenó kakashi al hombre el hombre suspiró y comenzó a contarles no quise engañarlos pero no pude conseguir un equipo de alto rango debido a la falta de dinero así que me vi obligado a decirles que sólo necesitaba protección contra los bandidos mi hogar la tierra de las olas está actualmente bajo el control de un poderoso magnate naviero llamado gato un hombre malvado y de corazón negro al que sólo le importa el dinero la tierra de las olas ha sufrido mucho bajo su control la ha aislado del resto del mundo cortando todo comercio a menos que siguieran sus políticas sin embargo lo está haciendo mucho peor debajo de todo esto está contrabandeando ilegalmente bienes y drogas han habido rumores de que sus guardias han secuestrado a personas y las han vendido como esclavas mi hogar se ha convertido en un lugar empobrecido y azotado por el hambre debido a la tiranía de ese bastardo incluso llegó a matar al esposo de mi hija y traumatizó a mi nieto para mostrarles a quienes lo desafían lo que sucederá eso es terrible pero por qué te diriges hacia ese lugar le preguntó naruto tazuna le sonrió soy un maestro constructor de puentes si pudiera llegar a wade podría construir un puente que lo reconectaría con el continente hacerlo restauraría su economía y gato perdería todo su dinero debido a que eso va en contra de sus intereses ha puesto una recompensa por mi cabeza exigiendo que me maten por desafiarlo no me importa lo que me pase pero por favor escoltadme hasta que al menos lleguemos a mi casa lamento haberos mentido a todos pero no tenía otra opción los ojos de naruto se entrecerraron con determinación después de que el hombre le contara su historia la historia del hombre lo conmovió y supo que necesitaba su ayuda pero su sensei habló lo siento tazuna pero no podemos ayudarte esto es demasiado peligroso para sasuke naruto y sakura naruto lo miró un poco sorprendido por haber negado la súplica del hombre pero sensei y tranquilo naruto esta misión se ha convertido en una misión de clase a demasiado peligrosa para que la manejemos nosotros sé que necesitas ayuda y protección pero esos dos últimos que nos atacaron eran chun en sí si no fuera por la llegada de que ella podríamos haber estado en problemas regresaremos a konoha de inmediato hablaré de las cosas con el ocaje y veré si puede brindarte alguna ayuda tazuna pareció desanimado ante eso y parecía reacio a seguirlo con eso cobarde y dijo una voz llena de disgusto kakashi giró la cabeza y miró al ninja de recompensa que ella quien a pesar de usar una máscara para cubrir su rostro estaba enojado disculpe le preguntó kakashi me escuchaste eres un cobarde tienes miedo kakashi frunció el ceño ante eso no tengo miedo llevar a tres genins inexpertos a una misión de clase a donde posiblemente podrían morir es tu idea de coraje el resto del grupo se tensó al sentir que la tensión se desarrollaba entre la copia y el ninja recompensa tus estudiantes son hábiles más de lo que crees especialmente el rubio piensas que son niños indefensos incapaces de defenderse parece ser un jonin konoha ahora tiene a sus ninjas obteniendo ese rango por aquellos que ponen la cola entre las piernas y corren a la primera señal de peligro kakashi y kei ya se miraron cara a cara porque me preguntas esto no tengo miedo y con gusto tomaría al hombre y lo protegería en wave entonces demuéstralo muéstrame tu coraje todos los ninjas deben deshacerse de su miedo me parece que aún tienes algo en ti demuéstrame a mí y a tus estudiantes que no eres un cobarde guía al hombre hacia wave kakashi se alejó de él y se dirigió hacia sus estudiantes entonces qué será esta misión se ha vuelto mucho más peligrosa ahora y podríamos morir si alguno de ustedes quiere regresar a konoha ya saben el camino quién se quedará me quedo intervino sasuke yo y yo también me quedo dijo sakura con cierta vacilación sabes que yo también me quedaré no soy un cobarde dijo naruto también con sus ojos llenos de determinación muy bien ahora movámonos les ordenó kakashi luego se volvió hacia tazuna los protegeremos hasta que terminen de construir su puente el hombre asintió con la cabeza en agradecimiento el grupo continuó su camino hacia wave naruto que estaba atrás con kei ya miró al ninja enmascarado sintiendo que lo observaban giró la cabeza y miró a naruto directamente a los ojos pasa algo muchacho que ella le preguntó no es sólo que hay algo familiar en ti como si nos hubiéramos conocido antes has estado en konoha en los últimos 12 años una o dos veces no me gustó la hoja y rara vez voy allí por qué preguntas no lo sé es que hay algo en ti que no logro identificar como si te hubiera conocido cuando era joven hmm interesante dime naruto pareces hábil pero por qué tus compañeros de equipo y tu sensei te menosprecian a veces naruto se encogió de hombros no sé ha sido así toda mi vida siempre me molestan y me insultan todos en konoha no tengo a nadie allí que realmente se preocupe por mí excepto unas pocas personas todos los demás me odian allí por qué es eso no lo sé siempre me llaman monstruo y chico demonio nunca les he hecho nada y sin embargo siempre me tratan mal dijo naruto tus padres no se preocupan por ti no tengo padres lamento haber preguntado respondió que ella no te preocupes mi madre murió cuando yo nací y no sé dónde está mi padre tu padre está vivo si cuando cumplí ocho años un hombre me salvó cuando me estaban atacando llevaba una máscara como las que se usan todos me dijo que mi padre estaba vivo y que se preocupaba por mí y que algún día vendría a buscarme o si espero poder verlo algún día pronto hmm estoy seguro de que lo verás pronto naruto naruto escuchó a kakashi llamándolo para que siguiera el ritmo naruto corrió hacia el grupo y lo dejó atrás detrás de la máscara unos ojos dorados miraban al chico que corría el grupo pronto se acercó al país de wave hasta el momento no había habido ningún otro problema ni asesinos parece que llegarás a casa sin un rasguño yazuna le dijo kakashi gracias kami respondió el hombre a medida que el grupo se acercaba de repente notaron que la niebla parecía estar cerrándose sobre ellos al principio no pensaron nada al respecto pero a medida que se acercaban la niebla también lo hizo todos ustedes dispersense y estén alertas algo no está bien con esto les dijo kakashi el grupo asintió y la mano de naruto se dirigió hacia un kunai para lanzarlo por si acaso la niebla se estaba volviendo tan espesa que apenas se podía ver lo que había frente a ustedes de repente se escuchó el sonido de una espada que se desenvainaba de entre la niebla había un zambato apuntándoles directamente el grupo se apartó de inmediato y evitó por poco la espada la oyeron clavarse en algo y se dieron cuenta de que era un árbol hmph no es muy frecuente que tenga que hacer un segundo disparo para matar a mi objetivo dijo una voz dándose vuelta vieron una figura apenas visible aterrizar en la hoja clavada en el árbol la niebla se disipó y pudieron ver al hombre llevaba un hita yate de kirigakure alrededor de la frente y un chaleco antibalas y tenía vendas que cubrían la parte inferior de su rostro parecía seguro de sí mismo y los miró a todos con arrogancia ya habéis ido bastante lejos gusanos no daréis ni un paso más eres tú quien está detrás de nuestro cliente le preguntó kakashi así es soy zabuza momochi demonio de la niebla y tu perdición kakashi maldijo mientras el hombre saltaba y sacaba su espada del árbol sensei quién es él preguntó sakura es un ninja que en su juventud en la academia de mis también mató a todos los demás graduados se dice que es extremadamente peligroso gato debe estar hablando en serio sobre quererte muerto tazuna ah sí gato ese asqueroso desaliñado normalmente no trabajaría para gente como él pero necesito fondos así que no tengo muchas opciones nada personal son sólo negocios bueno no te dejaremos después de todo son cinco contra uno gritó naruto ah sí entonces por qué sólo veo a cuatro de ustedes el grupo se dio vuelta inmediatamente y vio que kei ya se había ido había desaparecido sin dejar rastro ahora bien dijo zabuza mientras preparaba un jutsu kirigakure no jutsu una niebla los envolvió a todos y casi no podían ver nada frente a ellos tazuna no se dio cuenta de que la figura que lo atacaba planeaba apuñalarlo por la espalda escuchó pasos y gritó cuando vio que el hombre lo atacaba pero antes de que pudiera ser asesinado fue interceptado por kakashi quien lo apuñaló en el cuello de repente la figura desapareció y la niebla que los rodeaba a todos desapareció un mizu bushin un verdadero ninja nunca atacaría a sus oponentes espera hasta que el enemigo menos lo sospeche se dio la vuelta y apuñaló a otro bushin que intentaba acercarse sigilosamente a él lo que hizo que desapareciera naruto entonces vio que la máscara de kakashi que cubría su rostro se bajó y mostró su otro ojo kakashi sensei que nunca has visto un ojo sharingan antes le dijo el verdadero zabuza apareció de repente detrás de él y cortó a kakashi por la mitad pero para su sorpresa vio que también era solo un bushin no lo creo zabuza ahora que mi sharingan está revelado puedo leerte como si fuera un libro y gracias por dejarme copiar tu pequeño truco dijo el verdadero kakashi emergiendo ya veremos zabuza blandió su espada en un ángulo horizontal que kakashi esquivó pero no contaba con que improvisara y le diera una patada en la barbilla que lo envió de bruces a un lago cercano ahora bien es hora de que termine con esto kakashi intentó salir del lago pero fue demasiado tarde estaba atrapado dentro de una esfera de agua zabuza tenía un brazo dentro de ella manteniéndolo atrapado dentro de poco te quedarás sin aire así que será mejor que dejes de luchar se burló zabuza maldita sea tenemos que hacer algo el sensei se ahogará maldijo naruto pero él es demasiado fuerte no tendríamos ninguna oportunidad contra él dijo sakura maldita sea sakura naruto se dio la vuelta de repente y le dio una bofetada sorprendiendo a los demás la chica lo miró sorprendida de que la hubiera golpeado deja de ser tan débil y cobarde y sé útil para variar todo lo que has hecho es quedarte ahí parada con las rodillas temblando porque viniste con nosotros si eso es todo lo que puedes hacer sólo mantente fuera de nuestro camino si no vas a hacer nada le gritó la niña se frotó la cara con lágrimas en los ojos sorprendida de que él la hubiera golpeado y más aún de que la hubiera castigado por no hacer nada ya basta ustedes dos kakashi necesita nuestra ayuda me voy dijo sasuke mientras se iba naruto le dirigió una última mirada y se fue también sakura pensó en irse también pero el miedo la detuvo zabuza vio a los dos cargándolo y se maldijo a sí mismo por no hacer otro mizubushin pero no importaba él se ocuparía de ellos el mismo kage bushin no jutsu gritó naruto mientras hacía clones de sí mismo todos los clones cargaron contra él chico estúpido los simples clones no pueden derrotarme sacó su espada y con un gran golpe los eliminó a todos naruto respondió creando más clones y ellos también atacaron contra él tonto qué esperas hacer gritó mientras cortaba en pedazos a los clones manteniendo una mano dentro de la esfera sasuke atrapé gritó naruto mientras le lanzaba un shuriken gigante que atrapó fuma shuriken kage fursa sasuke le arrojó el shuriken a zabuza el hombre sonrió y lo atrapó con una mano que se suponía que debía hacer eso sorpresa giró la cabeza y vio otro shuriken que estaba escondido detrás del que le lanzaron transformarse en uno de los clones de naruto que produjo kunai y se preparó para lanzarlos hacia él pero de repente para sorpresa de todos la tierra comenzó a temblar y de repente el suelo bajo los pies de zabuza se levantó y luego se formó a su alrededor atrapándolo de la cintura para abajo como lo hace el ataúd del desierto de gaara pero con tierra en lugar de arena esto también tuvo el efecto secundario inesperado de liberar a kakashi de la prisión naruto miró y vio que era que ella quien había hecho eso la katana del hombre estaba clavada en la tierra qué tontería de tu parte estar en el suelo esto te convierte en una presa fácil para mis jutsus de tierra le respondió a zabuza zabuza luchó pero fue en vano ya que sintió que su cuerpo era aplastado el ninja de la niebla se tambaleó hacia adelante y se desplomó que ella detuvo el jutsu y dejó al hombre caer al suelo lo mataste le preguntó naruto el hombre negó con la cabeza y señaló su cuello había dos en bon que sobresalían de su cuello yo soy el que hizo eso el grupo se dio la vuelta y vio una figura que llevaba una máscara una camisa verde y pantalones marrones caminando hacia adelante les agradezco que lo hayan atrapado para mí lo he estado buscando durante algún tiempo quién eres tú le preguntó sasuke soy un ninja cazador de mist me enviaron para matar y capturar a zabuza use mi senbon para golpear sus puntos vitales y matarlo entonces está muerto preguntó sakura si estoy seguro de ello espera que ella avanzó con su espada y se detuvo frente al cadáver de zabuza luego levantó su espada y se preparó para derribarla el ninja cazador rápidamente cubrió el cuerpo con el suyo evitando que lo golpeara te aseguro que está muerto no hay necesidad de destrozar su cuerpo entonces qué vas a hacer con él preguntó naruto lo llevaré de vuelta a mist y ale que se deshagan de él como corresponde no es necesario que te quedes más tiempo ve y termina con tus asuntos la figura recogió el cuerpo y la espada de zabuza y comenzó a alejarse bueno eso fue extraño hablando de extraño donde estabas que ella preguntó kakasi cubriéndose el ojo izquierdo decidí ver si eras capaz como decía ser y a excepción de la chica todos parecen tener cierta habilidad me quedé atrás y observé desde lejos tal vez me equivoqué al dudar de ti eso hizo que naruto y sasuke sonrieran mientras sakura bajaba la cabeza avergonzada es bueno escuchar eso y kakasi extendió la mano hacia su cabeza y se arrodilló sobre una rodilla sensei le preguntó sakura usar mi ojo sharingan me drena mucho necesitaré tiempo para recuperar mi fuerza tazuna le dio una palmadita en el brazo ven conmigo mi hija te estará muy agradecida por tu valentía al traerme aquí ella podrá ayudarte a recuperarte kakasi asintió muy bien entonces me llevará tiempo a recuperarme además dijimos que te protegeríamos hasta que el puente esté terminado entonces que ella comenzó a alejarse parece que ya no necesitas mi compañía te dejaré que sigas tu propio camino ahora e te vas le preguntó naruto quien asintió hola ya no necesitas mi ayuda quizá nuestros caminos se vuelvan a cruzar creo que así será y después de eso abandonó el grupo bueno ahora que eso está hecho terminemos de escoltar a nuestro cliente dijo kakasi al grupo llegaron a la isla y la contemplaron era un espectáculo triste parecía un pueblo fantasma las casas estaban en ruinas y no había mercado las pocas personas que vieron estaban increíblemente delgadas y parecían no haber comido en días y la mayoría no había comido el país estaba muy empobrecido lo que era aún más triste era que la gente no tenía espíritu y parecía estar rota no había vida en sus ojos esto es lo que ese cabrón le ha hecho a mi hogar ha roto el espíritu de todos y ha convertido a este país en una cáscara de su antigua gloria ven lo que necesito para construir el puente les preguntó tazuna que comprendió perfectamente porque la gente no se defiende porque no se le enfrentan preguntó naruto el marido de mi hija lo intentó se enfrentó a él y la isla lo consideró un héroe fue una figura paterna para mi nieto que nunca conoció a su verdadero padre se enfrentó a él gato hizo que sus hombres lo ejecutaran delante de todos diciéndoles a todos que sufrirían el mismo destino si se resistían y por miedo lo obedecieron eso es una tontería gritó naruto sorprendiendo a tazuna cómo pueden permitirse vivir así vivir con miedo y apenas poder vivir un día más cómo pueden permitirse vivir así silencio los hombres de gato te oirán le advirtió tazuna naruto frunció el ceño esas personas no estaban vivas eran sólo zombies que apenas podían vivir si es que a eso se le podía llamar vida tazuna espero que cuando completes ese puente puedas ayudar a wave a darse cuenta de lo estúpidos que son y expulsar a ese bastardo nadie debería vivir así el grupo se dirigió a la casa de la hija de tazuna la mujer tsunami se sorprendió al ver a su padre con vida y bien agradeció al equipo por ayudarlo también conocieron a su hijo y nari sin embargo el niño no hablaba mucho y no quería que lo molestaran tsunami les explicó que el efecto de la muerte de kaiza que era una figura paterna para él fue muy grande en él y a pesar de sus esfuerzos todavía estaba enojado y triste la mayor parte del tiempo al día siguiente tazuna consiguió algunos trabajadores de la construcción y comenzó la construcción del puente que conectaría wave con el continente kakashi que se estaba recuperando del uso del sharingan les dijo a los tres que trabajarían en el control del chakra mientras estuvieran en wave un día naruto estaba caminando por el bosque cercano cuando escuchó sonidos de gruñidos y entrenamiento al dirigirse hacia la fuente descubrió que lo estaba causando una figura estaba lanzando agujas a un objetivo que había colocado la figura acertó perfectamente una y otra vez sin fallar ni una sola vez oye gritó naruto a la figura la persona se dio la vuelta y naruto al ver su rostro inmediatamente pensó que era una niña hola un placer conocerte en este hermoso día le dijo la persona haciendo una reverencia un placer conocerte también interrumpo algo no en absoluto eres bienvenido a unirte a mí si lo deseas claro como te llamas mi nombre es naruto mi nombre es aku aku ese es un nombre inusual para una chica aku sonrió y se rió entre dientes que es tan gracioso no soy una niña soy un niño eso hizo que los ojos de naruto se abrieran de sorpresa se los frotó y volvió a comprobarlo eres un él si eso me pasa a menudo eres el chico más lindo que he visto habría jurado que eras una chica aku soltó una carcajada mientras naruto se sentaba en el suelo y aku se acercó y se sentó a su lado entonces aku cuéntame sobre ti vives aquí no soy una especie de viajero no me quedo en un lugar muy a menudo deduzco por tu diadema que eres un ninja de hoja si soy de konoha entonces naruto cuáles son tus objetivos en la vida esa pregunta tomó a naruto por sorpresa no esperaba eso de él y cuando lo pensó realmente no tenía ningún objetivo no puedo decir que tenga un objetivo nunca se me ocurrió realmente cuál debería ser mi objetivo y tú aku cuál es tu objetivo aku suspiró y cerró los ojos con una sonrisa en el rostro mi objetivo en la vida es ayudar a otras personas a alcanzar sus metas mi objetivo en la vida es asegurarme de que otras personas puedan alcanzar sus metas en la vida preguntó naruto confundido piénsalo vivir tu vida para ayudar a las personas que te importan e inspirarlas para que alcancen tus metas estar siempre ahí para protegerlas y cuidarlas es mucho mejor que vivir para tus propias necesidades qué quieres decir piénsalo la gente vive la mayor parte de su vida de manera egoísta preocupándose solo por sus propios objetivos sin preocuparse nunca por los objetivos de los demás los objetivos de algunas personas nunca se hacen realidad porque la gente no les ayuda si la gente ayudara a los demás a alcanzar sus objetivos en lugar de centrarse en los suyos propios podrían ayudar a mejorar el mundo entonces estás diciendo que dedicas tu vida a ayudar a otros a alcanzar sus propias metas eso es algo realmente importante dijo naruto sí y quiero proteger a las personas que significan mucho para mí tienes a alguien a quien quieras proteger con tu vida naruto naruto se detuvo de nuevo tampoco tenía a nadie a quien proteger claro que estaban kabuto y anko pero ellos podían defenderse solo si muchas veces eran ellos los que lo salvaban cuando estaba en problemas las palabras de aculo estaban afectando quiero que la gente proteja a las personas cercanas a mí pero el problema es que realmente no hay nadie que se preocupe por mí o a quien yo pueda proteger la mayoría de la gente me menosprecia y aquellos que me importan son más fuertes que yo entonces eres débil le dijo a quien giró la cabeza para mirarlo una persona solo es verdaderamente fuerte cuando protege a alguien arriesga su vida para salvarla de las personas que le importan en mi opinión eso es la fuerza sin alguien a quien cuidar y proteger eres débil sin importar lo fuerte que digas ser naruto lo miró y vio a acu ponerse de pie necesito irme ahora naruto tal vez nos volvamos a ver con eso acu se alejó dejando a naruto con sus pensamientos el día siguiente y zabuza hizo una mueca de dolor y respiró de dolor cuando el chico que estaba detrás de él le puso nuevos vendajes en las costillas no sólo estaba debilitado por la técnica de acu para ponerlo en un estado casi mortal sino que también tenía las costillas lastimadas gracias al jutsu de ese ninja de la recompensa que casi lo aplastó si acu no lo hubiera salvado a tiempo podría haber muerto estás bien zabuza sama están demasiado apretados le preguntó acu con su voz llena de preocupación no están bien he tenido heridas peores cómo se llamaba es ninja de recompensa creo que dijo que su nombre era que ella hmm después de que este trabajo esté hecho hagámosle una pequeña visita a ese gusano por lo que me hizo le dijo zabuza quien asintió con la cabeza en señal de acuerdo los dos estaban en su escondite descansando hasta que zabuza sanara de sus heridas luego matarían a su objetivo antes de que terminara el puente escuché que todo no salió según lo planeado los dos se giraron y vieron al empresario gato que tenía a sus dos guardias con él una mueca se formó en el rostro de acu cuando entró pero una mirada de zabuza le dijo que se mantuviera bajo control fue sólo un pequeño contratiempo me tomó por sorpresa eso es todo esta vez mataré al hombre gato frunció el ceño y avanzó más te vale si ese idiota termina de construir ese maldito puente perderé millones estoy empezando a preguntarme si eres tan bueno como decías ser ante eso acu frunció el ceño y caminó hacia adelante zabuza sama es el mejor es el mejor ninja que ha surgido de mist sin duda es mejor que este trabajo que nos ofreciste gato fue a darle una bofetada pero acu le agarró la muñeca y empezó a torcerla los guardaespaldas de gato empezaron a avanzar pero una mirada fulminante de zabuza les hizo cambiar de opinión escucha con atención gato mataremos al hombre antes de que complete el puente y después de que terminemos nos pagarás un 30% extra y esperamos que nos pagues en su totalidad si dudas de mis habilidades nuevamente o incluso piensas en traicionarnos aprenderás por qué me llaman demonio entiendes amenazó zabuza mientras acu le aplastaba la muñeca el hombre asintió con la cabeza y acu lo soltó el hombre con la mirada fulminante los dejó en su escondite agrega otra cosa a nuestra lista de cosas por hacer acu después de que terminemos con esta misión mataremos a ese vago de hombre después le mencionó zabuza hola señor zabuza unos ojos dorados se asomaban tras la máscara del lobo que llevaba para ocultarse había observado y acompañado al muchacho durante su primera misión y estaba orgulloso de la habilidad que había demostrado ahora era la oportunidad que había estado esperando tenía que calcular el tiempo perfecto no podía esperar equivocarse era una oportunidad perfecta para atraparlo él y su hijo se reunirían y planeaba reunirse con él dentro de una semana naruto miró hacia el árbol que tenía frente a él era bastante alto y estaba decidido a treparlo caminó con calma hacia él y presionó un pie sobre él se concentró en él y luego puso su otra pierna sobre él mientras se concentraba en realizar esta tarea no se cayó se concentró en controlar su chakra para mantenerse firme luego comenzó a caminar lentamente hacia el árbol subió a un constante manteniéndose en el árbol mientras caminaba kakashi había comenzado a enseñarle sobre el control del chakra mientras se quedaban en wait mientras tazuna terminaba de construir el puente tuvieron que usar su chakra y controlarlo y caminar por el árbol de práctica que él había preparado para sorpresa de todos sakura pudo dominarlo bastante rápido sorprendiéndose a sí misma sasuke y él estaban cabeza a cabeza en el mismo lugar tratando de superarse el uno al otro sé que en el canon no podía hacerlo hasta que recibió ayuda pero en este fic tiene un mejor control del chakra se acercaba a la mitad del árbol que sería lo más alto que había llegado a este momento una sonrisa se dibujó en su rostro ya que parecía que finalmente lo estaba dominando fue entonces cuando perdió el foco cayó al suelo pero antes de aterrizar de espaldas logró dar una voltereta en el aire y aterrizar de pie evitando una caída desagradable miró al árbol con enojo tenía que mantener la concentración no podía distraerse con esas cosas entonces escuchó pasos y giró la cabeza y vio para su sorpresa a sakura la chica caminaba hacia él desde la pelea con zabuza donde la había abofeteado por su inutilidad ella no había sido ella misma no se obsesionaba tanto con sasuke y estaba tranquila oye sakura qué haces aquí le preguntó a la chica la chica no respondió en cambio lo miró pensando que no iba a hablar comenzó a caminar hacia el árbol nuevamente naruto la escuchó decir dejó lo que estaba haciendo y la miró puedes ayudarme a hacerme más fuerte eso fue un poco sorprendente nunca pensó que escucharía esas palabras saliendo de su boca miró a la chica que bajó la mirada he estado pensando en lo que dijiste tienes razón soy débil e inútil durante las peleas tú sasuke y sensei hicieron todo el trabajo mientras yo no hacía nada estaba demasiado asustado para hacer algo lo que dijiste allí me afectó tú hiciste todo el trabajo yo no hice nada en absoluto sólo quedarme allí asustado menuda kunoichi soy naruto frunció el ceño ante eso me alegra que te hayas dado cuenta de eso sakura pero por qué quieres mi ayuda estoy seguro de que sasuke sería un mejor ayudante para ti como todos dicen que es sakura se sonrojó ante eso le pregunté pero estaba demasiado ocupado concentrándose en su propio entrenamiento y kakashi está supervisando la construcción de ese puente así que decidí preguntarte y ver si puedes ayudarme me gustaría ayudarte sakura pero por ahora estoy demasiado ocupado tratando de usar mi chakra para subir a este árbol qué tal si te ayudo con eso podría darte algunos consejos sobre cómo enfocar mejor tu chakra a cambio de que me ayudes con mis habilidades eso me parece un trato justo naruto pensó en eso por un momento sakura tenía un buen control sobre su chakra por lo que podía ayudarlo a controlar el suyo además si la ayudaba con sus habilidades ella y los demás se darían cuenta de que él no es el idiota que la mayoría de la gente piensa que es está bien sakura a cambio de ayudarme con el control de mi chakra te ayudaré con tus habilidades en otra parte y creo que en unos dos días estaré completamente curado y listo para terminar nuestro trabajo dijo zabuza momochi al chico femenino los dos estaban descansando en su escondite zabuza se estaba volviendo más fuerte y era obvio que pronto recuperaría toda su fuerza después de que se hubiera curado volverían a intentar matar a tazuna antes de que completara ese puente en el que estaba trabajando ahí zabuza sana estoy listo para seguir cualquier orden que me des le respondió a q el chico había sido su espía a veces vestía ropa que lo hacía parecer un niño o una niña y veía cómo estaba el puente estaba casi terminado pero todavía tomaría un par de días para que se conectara con el continente gato debe estar poniéndose extremadamente paranoico ahora ya que había enviado a algunos matones para que se ocuparan de eso pero se deshicieron de ellos fácilmente a q dices que obedecerías cualquier orden que yo te dé si te dijera que saltes a un océano lleno de tiburones lo harías le preguntó zabuza a q lo miró fijamente por un momento antes de responder por supuesto que lo haría zabuza y espero salir victorioso de esto has demostrado una lealtad innegable hacia mí desde que te acogí en acu sin importar lo fría o cruel que fuera siempre estabas a mi lado siguiendo órdenes porque es eso te lo dije soy tu herramienta para que la uses como creas conveniente con gusto haré cualquier cosa que me pidas servirte zabuza sama es mi vida y qué harías si yo muriese qué harías entonces acu se detuvo por un momento un poco sorprendido por sus palabras de qué estás hablando zabuza sama no morirás eres el ninja más grande que he conocido no puedes morir gobernarás mist y restaurarás a los siete espadachines y yo estaré a tu lado protegiéndote como siempre pero si por casualidad muriese qué harías soy un ninja desaparecido y hay una recompensa por mi cabeza serías capaz de seguir tu propio camino o vagarías sin rumbo y sin un propósito como un pez que ha perdido su banco el rostro del chico tenía una mueca de disgusto debido a sus palabras no morirás zabuza sama no puedes morir hasta que te ayude a alcanzar tu objetivo significas el mundo para mí y con gusto daría mi vida para asegurarme de que continúes viviendo la tuya no quería escuchar palabras como esas viniendo de él el hombre que le enseñó todo lo que sabía zabuza lo miró y vio el ceño fruncido que no se veía muy a menudo en el rostro del amable chico tendrás que darte cuenta aku de que un día moriré qué harás entonces tendrás que encontrar tu propio propósito entonces no zabuza sama no te creo no puedes morir dijo aku desafiante ya es suficiente aku ahora debemos concentrarnos en nuestro objetivo dijo zabuza terminando de hablar con el chico voy a buscar algunas hierbas para su herida zabuza sama volveré más tarde le dijo aku mientras salía del escondite las palabras del hombre se quedaron atrapadas en su cabeza el día siguiente y kakashi observó a los tres estudiantes mientras intentaban subir al árbol de práctica sakura pudo subir al suyo fácilmente y sin problemas ya que tenía un buen control sobre su chakra mientras que sasuke y naruto se tomaban su tiempo compitiendo entre sí tratando de subir uno al otro al observar a los dos recordó como él y obito solían hacer ese tipo de cosas obito era como naruto pero naruto no era tan tonto como él y más inteligente que él mientras que sasuke parecía ser una imagen dividida de él tanto él como obito tuvieron numerosas competencias durante su juventud obito queriendo superarlo y kakashi superándolo por humor sólo para fastidiarlo había pensado en cuando naruto lo había regañado por no enseñarles a él y a sakura y en cambio centrarse en sasuke se negó a enseñarles habilidades mientras se concentraba en sasuke se dio cuenta de que estaba haciendo lo contrario de lo que minato había hecho cuando estaba empezando minato les dio a cada uno de sus estudiantes la misma atención y los ayudó siempre pasó la misma cantidad de tiempo con ellos ayudándolos con sus habilidades listo para ayudarlos a mejorar kakashi se dio cuenta de lo tonto que había sido las palabras del hijo de su sensei él piensa que es el hijo de yondaime no sabe quién es su verdadero padre lo habían afectado y también lo hicieron las palabras del ninja bounty aunque afirmó que el trabajo en equipo era la parte más importante de un equipo se había quedado sólo con sasuke sin siquiera molestarse en ayudar a los otros dos a veces él los compensaría una vez que regresaran a konoha comenzaría a entrenarlos por igual en lugar de centrarse en uno e ignorar a los demás les daría a todos el mismo entrenamiento naruto y sasuke estaban enfrascados en una competencia cada uno tratando de llegar más alto que el otro en el árbol de práctica que estaban usando sasuke al principio pensó que podía con naruto fácilmente pero para su sorpresa naruto siguió su ritmo sin ningún problema esto sólo lo hizo más decidido a vencerlo se detuvo en la parte más alta a la que podía llegar y pensó que naruto también había terminado pero para su sorpresa vio a naruto pasar junto a él con una sonrisa en su rostro mientras continuaba caminando sasuke frunció el ceño y para no quedarse atrás comenzó a subir también los dos subieron sasuke se acercaba a la cima y naruto también pero estaba tan concentrado en vencerlo que perdió la concentración y se cayó del árbol aterrizó de pie con el ceño fruncido naruto se dio y saltó parece que te estás volviendo perezoso sasuke le dijo con una sonrisa naruto no te regodees reprendió sakura mientras él también saltaba no te molestes en decirle eso a ese idiota de sakura déjalo disfrutar de su pequeña victoria será la última se burló sasuke naruto frunció el ceño ante eso oye deja de ser arrogante sasuke no eres mejor que yo así que bájate de tu pedestal yo he ganado algunas veces y tú has ganado otras así es como funciona resulta que yo gané esta está bien ya basta ustedes tres se dieron la vuelta y vieron a kakashi caminar hacia ellos concéntrense en su rivalidad más tarde por ahora regresemos cada uno hizo un buen trabajo hoy de mala gana naruto y sasuke lo dejaron así durante el tiempo que pasaron protegiendo a tazuna el equipo 7 se enteró de cómo gato llegó al poder cómo rompió el espíritu de wave y todas las cosas terribles que había hecho tsunami estaba tratando de ayudar a su hijo pero el niño traumatizado por los acontecimientos aún tenía un largo camino por recorrer culpó a kaiza el hombre que era una figura paterna para él por la muerte de lo que había sucedido naruto había hablado con el niño al ver un poco de él en el niño al principio el niño no quería tener nada que ver con él pero naruto finalmente pudo lograr que el niño hablara con él y le dijera que a pesar de lo que había sucedido tenía el poder de cambiar su destino y que kaiza quería que protegiera la tierra cuando tuviera la edad suficiente para él esto comenzó a tener un efecto en inari el equipo 7 solía pasar el tiempo vigilando la construcción del puente para asegurarse de que no pasara nada una vez unos matones contratados por gato atacaron pero fueron fácilmente expulsados el puente pronto estaría terminado y la gente de wave comenzó a recuperar la esperanza un día cuando el puente estaba casi terminado tazuna estaba hablando con kakashi no sabes lo agradecido que estoy por lo que has hecho sin que me hubieras traído hasta aquí nunca nos hubiéramos recuperado por favor no es nada para nosotros pero debemos recompensarte estoy eternamente en deuda contigo y con tu equipo incluso los nietos de mis nietos seguirían estando en deuda contigo basta tazuna deja las cosas sentimentales atrás además este evento me ha ayudado a darme cuenta de mis errores gracias a naruto si el niño es un buen chico también parece tener un efecto en mi nieto incluso sonrió ayer es bueno saber eso para ti y tu hija no debería llevar mucho tiempo construir el puente así que nos iremos pronto tazuna asintió mientras los dos observaban la construcción del puente sin que ninguno de los dos se diera cuenta dos pares de ojos los observaban los dos vieron a su objetivo hablando con el honin aku yo me encargaré de los trabajadores nuestro objetivo y los honin tú ocúpate de sus estudiantes y asegúrate de que no interfieran entiendes le preguntó zabuza aku que llevaba la máscara de ninja cazador asintió lentamente mientras se preparaban para hacer su movimiento kakashi y tazuna se preparaban para regresar a la ciudad cuando de repente oyeron gritos que provenían del lugar por el que habían venido los dos se apresuraron a regresar y vieron para su sorpresa los cuerpos de los trabajadores de la construcción muertos luego vieron a un trabajador siendo arrojado por una espada familiar y los ojos de kakashi se abrieron de par en par en estado de shock cuando vio al atacante zabuza pero se supone que estás muerto le gritó el espadachín le sonrió con sorna bajo sus vendas tal vez lo sea tal vez sea un fantasma que ha regresado para vengarse luego atacó a kakashi quien tuvo que defenderse de sus ataques una vez más estaba enfrascado en una batalla con el demonio de la niebla en la aldea naruto estaba caminando cuando escuchó una voz que gritaba rápidamente comenzó a correr pero se detuvo y miró a la vuelta de la esquina y vio a dos hombres que tenían a inar y como rehen el chico parecía aterrorizado ya que tenían armas desenvainadas y parecía que iban a matarlo estaba a punto de atacarlos cuando vio aparecer a tsunami alto dejen a mi hijo en paz les gritó los dos hombres la miraron molestos cállate mujer el viejo que tienes por padre ha hecho enfadar mucho al maestro gato porque este niño va a pagar el precio y ahora tu padre está siendo asesinado mientras hablamos se burló uno de ellos por favor os lo ruego haré lo que me pidáis si dejáis en paz a mi hijo les suplicó los dos hombres se lamieron los labios y tenían una mirada lujuriosa en sus ojos mientras escaneaban su cuerpo naruto al ver esto supo lo que tenían en mente al ver lo suficiente comenzó a hacer sellos manuales listos para lidiar con ellos kage bushin no jutsu de repente para sorpresa de los dos hombres aparecieron ante ellos varias copias de una persona los dos guardaespaldas fueron rápidamente derrotados por los clones después de asegurarse de que estaban inconscientes naruto los ató y revisó a inari naruto se giró y vio a sasuke y sakura corriendo hacia él qué está pasando qué estás haciendo le preguntó sakura no tengo tiempo para explicar ahora mismo kakashi está en peligro y tazuna también sasuke maldijo parece que vamos a tener algunos problemas después de todo será mejor que nos apresuremos está bien sasuke ven conmigo sakura cuida de tsunami y de inari qué pero quiero comenzó a protestar sakura hasta que naruto la interrumpió ellos necesitan tu protección sakura tienes que cuidarlos en caso de que más de esos tipos vengan tras ellos mientras tratamos de ayudar a kakashi entiendes le explicó naruto lentamente la chica de cabello rosa asintió al ver que necesitarían su ayuda naruto movámonos le gritó sasuke mientras los dos se dirigían hacia el puente kakashi esquivó un intento de golpe a la cabeza del espadachín que intentó cortarle la cabeza cada vez que lo atacaba rápidamente volvía a la niebla que había creado y kakashi no podía seguirle el ritmo en su dominio los cortes en su cuerpo se debían a golpes cercanos de repente zabuza salió de la niebla y se lanzó hacia él con la espada en alto kakashi esquivó el golpe y le dio una patada en la caja torácica luego le dio un puñetazo en la mandíbula tirándolo contra el costado del puente kakashi fue a golpearlo de nuevo pero para su sorpresa vio que se desvanecía en el agua entonces se dio cuenta de que era un mizubusín y que lo habían engañado se dio la vuelta rápidamente y vio al verdadero zabuza preparándose para partirlo en dos incapaz de defenderse sólo pudo observar cómo la espada se acercaba a su cabeza sólo para ser intervenido y bloqueado por una katana zabuza parecía sorprendido de que alguien hubiera interferido y tanto él como kakashi giraron la cabeza y vieron quién había bloqueado el ataque que ella gritó kakashi en estado de shock al ver que el ninja de la recompensa había aparecido ante ellos el hombre con el rostro cubierto por su característica máscara de lobo fue capaz de bloquear el ataque de zabuza y lo empujó hacia atrás bountinin recuerdo como casi me rompes las costillas te lo pagaré cortándote la cabeza se burló zabuza hacia que ella que ella adoptó una posición de combate con la katana desenvainada no pensé que estuvieras realmente muerto así que me escondí hasta que decidiste intentarlo de nuevo esta vez me aseguraré de que estés muerto se burló que ella también ya veremos zabuza lo atacó a una velocidad ceradora y lo cortó en un ángulo vertical que ella saltó hacia atrás e inclinó la cabeza hacia atrás para evitar la espada pero no pudo esquivarla por completo kakashi observó como parte del lado izquierdo de la máscara que cubría el rostro de que ella se cortaba revelando algunos de sus rasgos kakashi al principio no le prestó atención hasta que vio el ojo del hombre era de un color dorado y la piel que se podía ver a través de él era extremadamente pálida y el ojo del hombre estaba rasgado y tenía forma y como el de una serpiente naruto y sasuke se acercaron al puente y comenzaron a correr por él mientras lo cruzaban de repente espejos los cubrieron por todos lados había doce espejos a su alrededor ocho encima y uno en la parte superior y parecían estar hechos de hielo qué truco es este gritó sasuke una especie de genjutsu no es ningún truco sólo me que que y genkai dijo una voz una figura apareció en uno de los espejos y la reconocieron como el ninja cazador que tú eres el ninja cazador que mató a zabuza qué estás haciendo aquí le dijo naruto no es cierto en realidad soy uno de sus subordinados pude engañarlos para que pensaran que lo maté cuando en realidad sólo lo dejé inconsciente y lo dejé en un estado de coma y si valoran sus vidas huirán mientras zabuza sama termina su trabajo sasuke sonrió qué te hace pensar que vamos a correr te retiré tus espejos sin problema sasuke luego hizo símbolos con las manos y envió una bola de fuego al espejo en el que estaba el ninja cazador para su sorpresa la bola de fuego hizo poco daño mi habilidad de linaje me permite mezclar agua y aire para crear hielo casi impenetrable se necesita un ataque poderoso para que uno de mis espejos se rompa ahora te lo repito no deseo matarte pero si te niegas a escuchar mi advertencia no me dejas otra opción lo siento pero no iremos a ningún lado sino hacia adelante exclamó naruto muy bien entonces no me dejas otra opción dijo la persona el ninja cazador de repente comenzó a lanzarles en bon que esquivaron por poco la figura luego reapareció en otro espejo y les arrojó más en bon uno golpeó a naruto en el brazo y otro golpeó a sasuke en la pierna maldita sea ese tipo tiene buena puntería naruto hizo una mueca al sentir el escozor se mueve tan rápido entre esos espejos que es casi imposible seguirlo le gritó sasuke mientras sacaba uno de su pierna la figura continuó lanzándoles agujas y moviéndose a gran velocidad un minuto estaba detrás de ellos y al siguiente estaba encima de ellos lanzándoles agujas los dos estaban en un aprieto porque no podían encontrar una manera de salir incluso la técnica kage bushin de naruto tuvo poca utilidad ya que la figura les arrojó agujas a todos y los derrotó con poca dificultad naruto hizo una mueca cuando sintió que uno de los en bon lo golpeaba cerca de uno de sus órganos tenía que haber una manera de aplastar esos espejos y salir de allí miró a sasuke y vio que estaba haciendo un buen trabajo esquivando las agujas sasuke esquivó las agujas con un poco de esfuerzo y luego vio un ataque que los llevaría a cabo el ataque y como la figura los golpearía a ambos en el corazón por lados opuestos naruto no me gusta si yo no te gusto a ti pero escúchame cuando te diga que saltes salta en el aire lo más alto que puedas naruto lo miró un poco confundido pero asintió lentamente con la cabeza de repente la figura apareció frente a sasuke y le arrojó una aguja dirigida al corazón luego apareció frente a naruto y le arrojó otra salten los dos inmediatamente saltaron al aire tan alto como pudieron evitando los ataques cuando aterrizaron naruto miró a sasuke y de repente notó que algo le había pasado a los ojos de sasuke ahora eran rojos y tenían tomó alrededor de su pupila el atacante en los espejos se dio cuenta de esto y detuvo su ataque por fin he obtenido el sharingan exclamó sasuke al obtener el uso de la habilidad de su clan maldita sea esto hace que las cosas sean mucho más interesantes y además he usado mucho chakra tendré que disipar mis espejos hasta que recupere mi fuerza murmuró la figura lentamente los espejos desaparecieron y el atacante estaba en el puente frente a ellos sasuke sonrió y decidió probar su habilidad para compartir cargó contra el ninja cazador y comenzó a atacarlo pudiendo leer fácilmente sus ataques antes de que supiera lo que iba a intentar para su crédito el atacante logró defenderse incluso cuando sus ataques eran conocidos sasuke le dio una patada en el estómago y lo tiró lejos fue a atacarlo de nuevo pero para su sorpresa la figura lo agarró de la pierna y le hizo su keiko y henkai de repente la pierna de sasuke quedó atrapada en el hielo la figura luego agarró su otra pierna e hizo lo mismo con ella lo que provocó que sasuke cayera con las piernas atrapadas y no pudiera moverse a pesar de sus intentos de liberarse ahora bien es hora de terminar con esto dijo la figura mientras sacaba a senbon y se preparaba para lanzarlo sasuke senil hasu se giró y vio a naruto corriendo hacia él haciendo sellos con las manos luego extendió la mano y una serpiente le gritó desde su manga intentó esquivarla pero la serpiente golpeó su máscara lo que hizo que se cayera de su rostro y quedara expuesto aku gritó naruto al ver su rostro en estado de shock al instante reconoció los rasgos del chico y se sorprendió al verlo qué estás haciendo aquí por qué nos estás atacando aku lo miró con tristeza recuerdas lo que dije mi objetivo es ayudar a otros a alcanzar el suyo estoy ayudando a zabu zasama a alcanzar su objetivo trabajas para él le dijo naruto si soy su herramienta seguiré cualquier orden que me dé sin importar el costo cómo pudiste trabajar para él y por qué te consideras una herramienta preguntó naruto sin comprender aku sonrió con tristeza me acogió después de que descubrí mi habilidad de linaje mi padre mató a mi madre cuando descubrió lo que podía hacer lo maté a él y a la multitud que intentó atacarme mediante el uso de mi linaje al que temían descubrí a zabuza le supliqué que me acogiera y me convirtiera en su herramienta para que él la usara me ha enseñado mucho y sigo todas las órdenes que me da sasuke logrando liberarse se puso de pie y se preparó para enfrentar nuevamente a aku cuando naruto lo detuvo mi objetivo en la vida es ayudar a zabuza a alcanzar el suyo tú te opones a sus objetivos y por eso debo matarte no aku no pelearé contigo ni te mataré dijo naruto entendió a aku cómo lo odiaban por algo que estaba fuera de su control y se convirtió en un arma sin emociones para que su maestro la usara sentía que eran hermanos en cierto modo ya que él también tenía algo que no entendía y que hacía que la gente lo odiara no te mataré aku entiendo lo que quieres decir y lo mucho que deseas servirlo pero lo estás haciendo de la manera incorrecta sólo estás siguiendo sus órdenes sin pensar no estás pensando por ti mismo que te hace pensar que se preocupa por ti después de que ya no le seas de ninguna utilidad entonces que se deshace de ti silencio gritó aku no te atrevas a hablar de zabuza sama de esa manera él me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo él es la razón por la que estoy viva con mucho gusto daría mi vida por él para que sus sueños se hagan realidad él significa más para mí que cualquier otra cosa aku se preparó para luchar contra ellos pero entonces sintió algo que le decía que zabuza estaba en peligro rápidamente salió corriendo en dirección a él sasuke y naruto corrieron inmediatamente tras él zabuza quedó atrapado por un jutsu de tierra que sujetaba sus brazos y piernas y que kei ya había usado para atraparlo fue una larga pelea entre los tres pero con el ninja copia y el ninja recompensa trabajando juntos lograron atrapar al espadachín y ahora no tenía a dónde ir esto termina ahora zabuza no más juegos no más intentos de fingir tu muerte y engañarnos voy a acabar contigo de una vez por todas dijo kakashi revelando su ojo sharingan luego hizo símbolos con las manos y comenzaron a formarse rayos alrededor de su mano kakashi luchó por un momento pero luego logró controlarlo no zabuza sama cada uno de los hombres vio entonces a aku corriendo tratando de detener el ataque detrás de él estaban sasuke y naruto aku retírate gritó zabuza lo que hizo que se detuviera luego miró al chico recuerdas cuando dije que tendrías que encontrar tu propio camino bueno parece que es momento ha llegado no señor zabuza retírate es una orden luego naruto agarró a aku y le impidió interferir kakashi viendo que sólo tendría una oportunidad atacó a zabuza en ese momento ocurrió una conversación entre zabuza y aku que nadie más escuchó no zabuza sama no puedes morir ya es suficiente aku lo has hecho bien en tus años de servicio y te agradezco tu fidelidad a pesar de cómo te traté a veces no quiero que mueras zabuza sama encuentra tu propio camino en la vida a partir de ahora aku vive tu vida no como una herramienta sino como una persona como te dije no deambules sin rumbo y sin un propósito señor zabuza y una vez que creas que eres lo suficientemente fuerte quiero que tomes mi espada como tuya confío en que la usarás sabiamente adiós aku zabuza kakashi se acercó a zabuza y activó el jutsu raikiri el ataque golpeó a zabuza directamente en el pecho matándolo y así terminó la vida de zabuza momochi su cuerpo cayó al suelo aku cayó de rodillas en estado de shock e incredulidad por lo que acababa de ver las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos mientras observaba el cuerpo ahora sin vida luego salió corriendo de ellos bueno finalmente terminó ahora entonces que ya hay algo que quiero preguntarte dijo kakashi después de que pasó un tiempo que ya lo miró pero entonces oyeron una voz gusano inútil no puedes hacer nada bien todos se giraron y vieron a gato y detrás de él había un ejército de matones si quieres algo bien hazlo tú mismo en lugar de contratar a un bastardo ninja dijo mientras escupía esto molestó a naruto oye cállate estúpido holgazán porque no te vas gato sonrió y les dijo a sus hombres mis hombres se encargarán de ese estúpido tonto primero y también del resto de ustedes tontos y luego me iré tontos eso es lo que somos para ti gato se burló por supuesto que todos los ninjas son tontos hacen todo lo que les dices si les pagas lo suficiente no son más que un montón de idiotas que siguen algún camino estúpido al diablo con ellos no son más que gusanos y los aplastaré uno por uno naruto empezó a enojarse por lo que kakashi notó que ya también lo notó ustedes son unos ninjas estúpidos disfruto usándolos como las herramientas que son pero si quieren que algo se haga bien contraten a algunos de sus propios músculos y encárguense de que se haga por sí mismos de todos modos nunca le habría pagado a él ni a es mocoso ya que era un ninja desaparecido y no le importa si los matan de todos modos dónde está es mocoso lo mataste también eso es gritó naruto al escuchar lo suficiente sobre cómo los usaba de repente una aura roja de chakra comenzó a formarse a su alrededor mientras su ira crecía crees que sólo somos herramientas sin mente para que las uses como hiciste con zabuza yaku bueno te mostraré lo equivocado que estás en la mente de naruto entonces escuchó una voz que decía por fin puedo mostrarles mi ira a estos gusanos los ojos de naruto se pusieron rojos y también le crecieron colmillos y garras esto sorprendió a todos kakashi y keiya se dieron cuenta de lo que era no el zorro de nueve colas exclamó kakashi sintiendo su poder por fin tal vez ahora sea mi oportunidad murmuró keiya naruto atacó a gato y a sus hombres que estaban aterrorizados intentaron matarlo pero era demasiado rápido para que lo siguieran ya que atravesó sus filas con facilidad y los hizo dispersarse con el chico demonio y el monstruo que gritaban luego se topó con gato que intentaba correr antes de que gato pudiera reaccionar naruto lo apuñaló en el estómago y lo levantó en la parte trasera del puente había un grupo armado de personas lideradas por sakura e inari quienes vieron el espectáculo naruto luego lo apuñaló en el pecho y lo arrojó por el puente enviándolo a una tumba acuática naruto comenzó a sentir que su rabia y su enojo disminuyan y el aura de chakra lo abandonó mientras volvía a la normalidad de repente para toda la gente que lo observaba sus rasgos comenzaron a cambiar su cabello rubio se volvió negro y se hizo más largo llegando más allá de su cuello su piel se volvió cada vez más clara y sus ojos tomaron una forma diferente se volvieron más oblicuos y aunque azules eran más oscuros y tenían la forma de una serpiente el chico sin darse cuenta de que sus rasgos habían cambiado se desplomó inconsciente por ese repentino uso de poder naruto qué le pasó preguntó kakashi con credulidad el genjutsu que le colocó el santa y me a mi hijo ha sido eliminado eso es lo que ha sucedido exclamó que ella kakashi se giró para mirarlo y vio para su sorpresa que que ya se había quitado la máscara revelando completamente sus rasgos orochimaru exclamó en estado de shock y miedo el san en serpiente que ya no estaba disfrazado sonrió y rápidamente se acercó al caído naruto levantó al niño y lo puso boca arriba antes de que alguien pudiera detenerlo ahora que mi hijo y yo estamos juntos le mostraremos a kono a lo que sucede cuando separas a un padre de su hijo le gritó orochimaru qué tu hijo qué quieres decir le gritó kakashi orochimaru sonrió pregúntale a salutobi estoy seguro que te lo dirá con gusto y con eso él y el inconsciente naruto desaparecieron antes de que cualquiera de ellos pudiera detenerlo kakashi se quedó atónito por lo que acababa de pasar su hijo de qué estaba hablando orochimaru corrió por el bosque de olas llevaba en la espalda a su hijo inconsciente se dirigía a un barco que lo llevaría a él y a naruto fuera de la isla de repente mientras iba de camino oyó un llanto se detuvo y comprobó de dónde provenía era aku el niño que estaba sentado en el bosque llorando desconsoladamente el niño sollozaba por la muerte de zaburza orochimaru lo observaba sintiendo que algo le decía que el niño podría ser de utilidad basta su grito sobresaltó a aku que lo miró lo reconoció por su unifieme tú tú eres el que mató a zaburza el chico caminó hacia él con ira en sus ojos bocetada orochimaru le dio una bocetada inesperada en la cara hizo una mueca y se frotó la mejilla que le picaba llorar por lo que pasó no hará más que manchar el suelo lo que pasó pasó y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo crece y sigue adelante pero servir a zaburza sama era toda mi vida servirlo significaba todo para mí no lo escuchaste dijo que siguieras tu propio camino a partir de ahora no creo que le guste mucho que te lamentes por su muerte está bien que lamentes su muerte pero vivir el resto de tu vida lamentándote por lo que pasó es una tontería pero pero ya no tengo ningún propósito orochimaru suspiró este chico era un buen ninja pero sin un propósito era una causa perdida le recordó a kimimaro cuando lo conoció por primera vez mira si quieres un propósito para vivir ven conmigo naruto podría necesitar a alguien como tú para ayudarlo naruto akumiró al niño inconsciente en la espalda de orochimaru hijo mío después de 12 años por fin lo he podido recuperar pero ahora parece muy diferente antes era rubio y ahora es negro orochimaru sonrió a su debido tiempo todo se explicará entonces vendrás conmigo o no tienes una buena habilidad y la estás desperdiciando con tus lágrimas aku lo miró inseguro pero luego asintió lentamente con la cabeza orochimaru asintió y le mencionó que lo siguiera mientras salían de wave en otogakure y orochimaru y aku junto con su hijo inconsciente se acercaron a las puertas de la aldea habían estado viajando durante los últimos días desde el incidente en wave no hubo intentos de detenerlos probablemente debido a la sorprendente comprensión de que estaban demasiado aturdidos como para intentar seguirlo orochimaru estaba feliz finalmente había conseguido a su hijo y ese ridículo genjutsu que lo hacía parecer ese maldito minato le había sido quitado mirando a su hijo se dio cuenta de que era casi una imagen reflejada de él el mismo cabello negro los ojos estaban rasgados como una serpiente pero no tanto como los suyos su piel era más clara pero no tan clara o pálida como la suya ojos azules como los de su madre también el niño se había movido ocasionalmente e intentado despertarse pero sólo por unos momentos y luego volvió a dormirse podía decir que el niño estaba exhausto por ese estallido inesperado de usar el poder del kiubi pero pronto despertaría a su lado caminando en silencio estaba aku el niño había estado callado y rara vez hablaba desde la muerte de zabuza estaba confundido sobre qué hacer su único objetivo en la vida era servir a zabuza fielmente y dejarlo alcanzar su objetivo pero había fallado en eso porque era demasiado débil ya no sabía qué hacer se sentía perdido y sin un propósito fue con él porque no sabía qué más hacer necesitaba encontrar un propósito para poder tener una meta en la vida la muerte de zabuza y la herida que le causó aún eran fuertes tuvo que luchar contra sí mismo para evitar que las lágrimas fluyeran cuando pensaba en él pasaría mucho tiempo hasta que el dolor desapareciera pero sabía que tenía que ser fuerte zabuza le dijo que tenía que ser fuerte y seguir su propio camino ahora pero la pregunta es qué camino es ese alto gritó una voz cuando llegaron a las puertas dos ninjas cada uno con un ita yate con una nota melódica aparecieron frente a ellos cuando notaron a orochimaru se quedaron sin aliento a señor orochimaru por favor perdónanos no te reconocimos perdón por la intrusión orochimaru les hizo un gesto para que se fueran y les dijo que abrieran las puertas para que pudieran entrar los guardias inmediatamente abrieron las puertas y entraron en la aldea la tierra anteriormente conocida como la tierra del arroz se había vuelto más fuerte bajo el reinado de orochimaru como otokage desde entonces la academia que tenían fue reconstruida y se nombraron instructores y los estudiantes se graduaron la gente parecía haber recuperado su espíritu y esperanza el clan fuma estaba recuperando su estatus y el jefe de un clan ahora sí era un instructor y sensei honin la gente esperaba que en los próximos exámenes chunin que se llevarían a cabo en un par de meses saun pudiera ir y representar a la aldea en ellos la gente del pueblo lo trataba con respeto y se inclinaban ante él cuando se cruzaba en su camino esto a veces molestaba a orochimaru pero la mayor parte del tiempo lo ignoraba en esta aldea aku la mayoría de los ciudadanos son diferentes a las demás personas así que no temas que tu linaje haga que te odien hay otros aquí con linajes que son más anormales que el tuyo la mayoría de los otos son marginados o fugitivos los encontré y los traje aquí para que pudieran ser entrenados sin el temor de ser odiados solo por ser diferentes le dijo orochimaru mientras caminaban hacia el templo del otokaje que pasa con naruto recuerdo que me dijo que había algo que hacía que la mayoría de su aldea lo odiara fue porque eres su padre le preguntó aku orochimaru hizo una pausa la mayoría de la gente de konoha no sabe que soy su padre si recuerdas cómo se veía antes era por un genjutsu que le colocaron cuando era un niño entonces por qué lo odian eso es algo que tendré que explicarle cuando despierte la razón principal por la que esos bastardos lo odiaban dijo con un gruñido que aku encontró desconcertante los dos entraron en su templo en la entrada había un grupo de cuatro personas que llevaban ropas y lazos morados envueltos alrededor de sus cinturas orochimaru sama dijo uno de ellos que parecía ser el líder del grupo los cuatro se arrodillaron ante él mientras se acercaba levantaos les ordenó mientras se acercaba y ellos así lo hicieron nos preguntamos por qué estuvo ausente tanto tiempo señor dijo una persona que tenía seis brazos tenía asuntos que atender pero ya está hecho quién es el niño señor preguntó uno de los más grandes del grupo hacia aku este es aku otra persona que ha decidido unirse a nosotros aku qué clase de idiota estúpido le da un hombre así a una chica preguntó la chica del grupo que tenía el cabello rojo aku sonrió y respondió aunque mis apariencias pueden ser engañosas no te dejes engañar en realidad soy un niño un niño gritaron los cuatro miembros a la vez con incredulidad orochimaru se rió entre dientes ante su demostración aku estos son los cuatro del sonido mis ninjas de mayor rango sirven como mis guardaespaldas jeje encantado de conocerte me llamo sakon y el esukon dijo el líder del grupo que reveló a su hermano puedes llamarme kidomaru dijo el de seis brazos mi nombre es jirobo dijo el grande mi nombre es tayuya murmuró la mujer del grupo un placer conocerlos a todos dijo aku con una reverencia sorprendiéndolos con su cortesía orochimaru sama quién es ese que tienes en la espalda otro mocoso que recogiste preguntó sakon ante eso orochimaru le frunció el ceño este mocoso como lo llaman ustedes es alguien muy importante para mí ahora síganme les ordenó quienes inmediatamente se apartaron de su camino mientras caminaba por el sendero los cuatro comenzaron a seguirlo aku estaba a punto de seguirlos cuando escuchó una voz no te había visto aquí antes se dio la vuelta y vio a un chico de cabello blanco de unos 15 años que vestía una túnica blanca y el mismo tipo de lazo alrededor de su cintura caminar hacia adelante tenía ojos verdes y dos puntos rojos en la frente mi nombre es aku acabo de llegar aquí la figura soltó una pequeña tos antes de decirle también su nombre mi nombre es kimimaro kaguya es un placer conocerte cuando ambos se miraron a los ojos sintieron algo familiar en el otro como si se hubieran conocido antes cuando eran más jóvenes orochimaru con los cuatro del sonido detrás de él sintió curiosidad por saber quién era la persona que llevaba en su cuerpo se dirigió a una habitación del templo señor preguntó sakon orochimaru giró la cabeza para mirarlo esa es la habitación a la que usted dijo que no se le permitía entrar a nadie que sólo una persona específica según usted podía entrar orochimaru asintió correcto y esta es la persona específica de la que te hablé esta es su habitación dicho esto abrió la puerta la habitación estaba bien amueblada y bien construida con un baño y otras habitaciones orochimaru entró en la habitación y colocó suavemente al niño en la cama luego se volvió hacia los cuatro ninjas del sonido este niño es muy importante para mí si le sucede algo será culpa de todos ustedes les advirtió sombríamente el grupo asintió con la cabeza comprendiendo por completo volvió a mirar a naruto y vio que dormía pacíficamente casi como si fuera una ocurrencia de último momento caminó hacia él y le quitó la hoja y tallate que llevaba y la arrojó a la basura esa parte de la vida de naruto había terminado y era hora de un nuevo comienzo tayu ya quédate aquí y vigílalo cuando despierte infórmeme de inmediato el resto de ustedes vengan conmigo dijo dándoles una orden jirobo sakon y kiromaru fueron con él mientras tayu ya se quedó afuera murmurando sobre cómo se quedó atrapada cuidando al niño en konoha y ataque kakashi entró en el templo de locaje los pensamientos nublaron su cabeza desde ese evento los pensamientos nublaron su cabeza qué había sucedido allí comprendió que la ira de naruto se estaba apoderando de él debido a las palabras de gato pero por qué había cambiado se veía tan diferente después de lo que sucedió no se parecía en nada a su apariencia original el cabello rubio desordenado fue reemplazado por negro su piel era más clara y sus ojos estaban más rasgados como los de una serpiente y hablando de serpientes estaba esa serpiente manipuladora y traicionera que los había seguido él sabía que había algo extraño en él pero no podía ubicarlo cuando vio parte de su rostro durante la pelea con zabuza supo que algo estaba pasando pero no estaba 100% seguro y luego después de la muerte de zabuza y naruto atacando a gato y matándolo se reveló por completo orochimaru el san en serpiente había estado con ellos todo el tiempo y nunca sospechó nada y se había llevado a naruto después de que el niño se desmayara pero eso no fue lo que lo atrapó dijo que naruto era su hijo pero eso no era posible verdad no había forma de que naruto pudiera ser el hijo de esa serpiente la desaparición de naruto tuvo un efecto en sus estudiantes sasuke se mostró parcialmente indiferente a lo sucedido pero parecía molesto por el hecho de haber perdido a un rival potencial y sakura era la más molesta sentía que era su culpa debido a su debilidad de inutilidad que naruto se hubiera ido les dijo que naruto la iba a ayudar con su habilidad y se culpó a sí misma por el hecho de que él se hubiera ido al entrar a la oficina del okage kakashi respiró pesadamente y se preparó para hacer sus preguntas salutó y estaba trabajando en su papeleo cuando vio a kakashi entrar sonrió y miró hacia arriba a kakashi es bueno verte supongo que la misión fue un éxito kakashi asintió sombríamente y salutó y sintió que algo estaba pasando si la misión fue un éxito supongo que tus alumnos están bien como estuvo llevamos a tazuna a wave tuvimos algunos problemas allí pero pudimos resolverlos sasuke y sakura están bien pero naruto está naruto es que le preguntó salutó se ha ido qué quieres decir con que se fue durante la misión nos encontramos con un hombre llamado gato que estaba estrangulando la economía de wave había contratado a unos ninjas para matar a nuestro objetivo y a nosotros después de que los derrotamos los reprendió a ellos y a nosotros y nos llamó herramientas inútiles para manipular fue entonces cuando naruto se enojó él de alguna manera activó el poder del kirubi y mató a gato y a sus matones a sueldo después cambió qué quieres decir con que cambió se convirtió en una persona completamente nueva se veía completamente diferente no se parecía en nada a lo que había sido antes y luego y luego qué cuéntame kakashi qué le ha pasado se desplomó después de hacerlo y luego nos lo quitaron quién lo hizo kakashi lo miró a la cara y respondió orochimaru eso hizo que los ojos de sarutobi se abrieran de par en par en estado de shock se hizo pasar por un ninja de recompensa y se unió a nosotros temporalmente después de que terminó la pelea se reveló y se llevó a naruto y hubo algo que dijo que se me quedó grabado en la mente que dijo él dijo dijo que naruto era su hijo dijo que el niño era su hijo y que finalmente los dos se reunirían sandaíme de qué está hablando no hay forma de que naruto sea el hijo de ese hombre él es el hijo de yondaíme no salutobi suspiró me temo que orochimaru está diciendo la verdad si es verdad naruto es su hijo los ojos de kakashi se abrieron de par en par por la sorpresa qué pero cómo no hay forma de que pueda ser el hijo de esa serpiente debes estar bromeando salutobi sacudió la cabeza con tristeza no aunque quisiera no serlo orochimaru es el padre de naruto pero cómo recuerda a kusina uzumaki después de que ella y minato rompieran ella conoció a orochimaru poco después de conocerse él la dejó embarazada cuando me enteré temí que orochimaru convirtiera al niño en un arma originalmente minato iba a hacer que lo expulsaran de konoa después de que naciera el niño para mantenerla a ella y a naruto a salvo pero luego vino el ataque del kirubi minato revisó a kusina antes de enfrentarse al demonio y ella estaba sufriendo mucho acababa de dar a luz al niño comprendió lo que estaba sucediendo y con sus últimas fuerzas le entregó a naruto a minato le dijo que usara a su propio hijo recién nacido para detener al demonio y ella murió poco después minato así lo hizo y orochimaru se vio obligado a ver cómo su hijo se convertía en el recipiente del zorro demonio juró regresar y recuperar a naruto y ahora lo ha hecho entonces nos mentiste todo este tiempo nos dijiste que él era el hijo del yondaime cuando en realidad era el hijo de orochimaru preguntó kakashi salutobi asintió temía que la gente confundida y enojada intentara matar a naruto no sólo por ser el recipiente del zorro sino también por ser el hijo de orochimaru así que le lancé un genjutsu para ocultar sus verdaderos rasgos kakashi pensó en lo que estaba diciendo era impactante y un poco desconcertante pensar que él era el sensei del enemigo más odiado de konoa donde podría estar orochimaru le preguntó salutobi negó con la cabeza no lo sé nadie lo ha visto desde que se fue hace 12 años no tenemos ni idea de dónde podría estar pero donde sea que esté naruto probablemente esté con él kakashi reflexionó sobre esto ya no sé qué decir señor orochimaru juró en oe que haría que konoa pagara por cómo maltratamos a naruto y no creo que esté mintiendo en eso salutobi suspiró y asintió por ahora hay poco que podamos hacer en relación con naruto y su padre él tiene las piezas en este momento y depende de él cómo las arregle ubicación desconocida y naruto se encontró en un lugar extraño era como una alcantarilla no tenía idea de cómo había llegado allí lo último que recordaba era que se había enojado mucho y que algo había sucedido recordó la pelea con aku presenciar la muerte de zabuza y la aparición de gato todo lo que siguió a eso fue un borrón lentamente comenzó a bajar por la alcantarilla caminando con cautela se dio cuenta de que no tenía kuna y ni shuriken así que tenía que tener cuidado mientras bajaba sintió algo allí abajo algo oscuro y siniestro mientras se dirigía a una salida de repente escuchó una voz quien se atreve a entrar en mi guarida gritó una voz que rugió y envió a naruto al suelo miró hacia arriba y lo que vio lo sorprendió un zorro gigante rodeado de chacra rojo oscuro y con nueve colas lo miró fijamente al verlo el zorro sonrió y dejó al descubierto sus afilados dientes una jaula lo rodeaba y lo interrumpía pero a naruto no le pareció una protección adecuada entonces por fin nos encontramos mi recipiente dijo el zorro con sus ojos llenos de malicia naruto tembló de miedo ante el ser que tenía frente a él lo siguiente que supo fue que se levantó de un salto y que estaba cubierto de sudor respiraba con dificultad y se agarraba el corazón entonces se dio cuenta de que sólo había sido una pesadilla fue a recostarse de nuevo pero se dio cuenta de que esa no era su habitación al mirar a su alrededor notó que estaba bien amueblada y era bastante lujosa dónde estoy cómo llegué aquí se preguntó a sí mismo sin tener idea de cómo lo hizo no estaba en conoa ni tampoco en wave vio un baño y sintiéndose un poco somnoliento se levantó de la cama y entró sin molestarse en mirarse en el espejo abrió el grifo del agua y se echó agua en la cara para deshacerse de la somnolencia al ver una toalla cogió una y se secó el agua de la cara después de secarse se miró en el espejo sus ojos se abrieron y retrocedió ante lo que vio inmediatamente se frotó los ojos y los revisó pero cuando los abrió vio lo mismo su cabello rubio que antes era desordenado ahora era negro y largo y le llegaba hasta el cuello su piel se había vuelto más clara y pálida sus ojos seguían siendo azules pero no eran tan redondos como antes eran más bien oblicuos lo único que no había cambiado eran las marcas que tenía en la cara examinó todo su cuerpo se examinó a sí mismo y casi todas las partes de su cuerpo habían cambiado se había convertido en una persona completamente nueva y diferente luego hizo lo que parecía correcto en ese momento él gritó y tayu ya estaba esperando afuera preguntándose cuando se despertaría el niño cuando de repente escuchó un grito que provenía de la habitación abrió la puerta de inmediato y revisó la habitación vio al niño acostado en el baño y tenía una mirada petrificada en su rostro oye qué ha pasado qué pasa le preguntó él giró la cabeza para mirarla y se sobresaltó al verla qué me pasa por qué me veo tan diferente que cálmate de una vez le gritó sin entender mi cuerpo todo ha cambiado tenía el pelo rubio y ahora es negro qué me ha pasado gritó el chico paranoico bofetada el niño giró la cara e hizo una mueca mientras se frotaba la cara porque la niña lo había abofeteado cálmate un momento carajo de qué estás hablando le preguntó de nuevo el niño respiraba agitadamente intentando calmarse después de tomar varias respiraciones profundas lentamente comenzó a relajarse yo yo estaba en wave haciendo una misión mi equipo estaba donde están kakashi sasuke y sakura quien le preguntó mis compañeros de equipo estábamos en una misión acabábamos de derrotar a un poderoso ninja llamado zabuza cuando apareció este idiota y empezó a regañarnos diciendo que éramos meros tontos me enojé y el resto es sólo un borrón bueno no sé nada sobre wikido tus compañeros de equipo pero ahora estás en otagakure otagakure el pueblo oculto de saun dipface puede que seamos pequeños ahora pero pronto vamos a patear el trasero de todos los demás pueblos naruto miró a la chica mientras ambos estaban sentados en el suelo no había oído hablar de la villa del sonido por lo que no tenía idea de dónde podría estar anda vámonos hay alguien que quiere verte le dijo c cómo te llamas le pregunto tayuya el mío es naruto los dos salieron de la habitación y comenzaron a caminar por el pasillo naruto miró a su alrededor sin estar seguro de lo que sucedía y de repente tomó la mano de la chica la chica lo miró un poco sorprendida pero no la soltó mientras caminaban mientras pasaban por una ventana naruto escuchó una voz hola naruto naruto se giró y vio una cara familiar aku el chico estaba sentado en el alféizar de la ventana mirándolo cómo llegaste aquí el chico se encogió de hombros yo yo decidí ir con ese hombre después de que zabuza murió no sabía qué hacer así que decidí ir contigo le dijo está bien ustedes dos eso es suficiente no podemos llegar tarde o se enojará dijo tayuya arrastrando a naruto mientras le decía adiós a aku quien le devolvió el saludo pronto llegaron a una puerta y tayuya tocó escucharon una voz que les decía que entrarán y ella abrió al mirar dentro naruto vio a un hombre sentado en un escritorio junto con otras tres personas el hombre levantó la cabeza y las miradas de ambos se cruzaron el hombre se puso de pie y caminó hacia él notó sus ojos dorados y rasgados y su cabello que era como el suyo pero más largo el hombre sonrió mientras se acercaba a él de repente antes de que naruto pudiera reaccionar el hombre lo rodeó con sus brazos naruto al principio pensó que lo iba a atacar pero sintió que el hombre en lugar de lastimarlo lo abrazaba el hombre lo rodeó con sus brazos y lo abrazó con fuerza se sintió confuso pero al mismo tiempo reconfortante los cuatro del sonido miraron la pantalla con confusión preguntándose qué estaba pasando es bueno verte finalmente hijo mío dijo el hombre para oídos estupefactos eso hizo que todos incluido naruto abrieran los ojos en estado de shock hijo de qué estaba hablando si eso era cierto tayu ya creía que su vida estaba perdida desde que lo había golpeado el hombre lo soltó y pasó suavemente sus dedos por el cabello ahora negro del niño puedo ver a tu madre en ti tienes sus ojos pero tienes mis rasgos principalmente luego se volvió hacia el cuatro del sonido váyanse deseo pasar un tiempo a solas con mi hijo el grupo salió de la habitación y los dejó a los dos solos cu quién eres tú le preguntó naruto el hombre sonrió creo que ya te habrás dado cuenta naruto soy tu padre cu qué pepero tranquilízate hijo mío déjame explicarte llegó al niño a un asiento y tomó uno también mi nombre es orochimaru hace doce años naciste era un día que había estado esperando con ansias durante el año pasado desde que conocí a tu madre había estado esperando ansiosamente tu llegada a tu madre kusino uzumaki también le debo mucho porque ella me cambió luego metió la mano en un cajón y sacó una foto con un narco aquí está su foto es la única que tengo de ella se la entregó a naruto quien la miró en ella aparecían dos personas la mujer tenía el pelo rojo y los ojos azules el hombre que estaba a su lado le rodeaba la cintura con el brazo y lo apoyaba sobre su gran barriga ambos tenían una sonrisa en el rostro y parecían estar enamorados un mes antes de que nacieras se tomó esa fotografía es la única que tengo y quiero que la tengas para que sepas cómo era tu madre si eres mi padre cómo es que nunca te vi preguntó naruto déjame terminar el día de tu nacimiento sucedió algo terrible apenas momentos después de que nacieras el demonio zorro de nueve colas conocido como kioubi atacó konoha destruyó todo en sus dos lados matando a innumerables personas intenté detenerlo pero ni siquiera yo un sanin era rival para esa bestia cuando intenté atacar a la criatura nuevamente sucedió lo último que quería que sucediera estoy seguro de que conoces al yonda y me el héroe más grande de konoha dijo con una mueca de desprecio llena de disgusto te arrebató de kusina creo que ella murió de un corazón roto después te arrebató de ella y te usó como un recipiente para poder sellar al kioubi dentro de ti los ojos de naruto se abrieron de par en par ante eso entonces recordó al zorro que vio era ese el kioubi si niña ese soy yo dijo una voz en su cabeza eres tú y kioubi dijo naruto en sus pensamientos así es soy el zorro de nueve colas del que te habla tu padre de piel pálida porque estás en mí no me gusta más que a ti niño así que más vale que te acostumbres kioubi luego se calmó y no le habló yo me vi obligado a ver cómo ese bastardo sellaba al zorro en ti sólo puedes imaginar cómo me sentí cuando eso sucedió la rabia que sentí al verte convertirte en algo que no deberías haber sido enfadado me fui pero juré volver algún día y sacarte de allí también te pusieron un genjutsu para ocultar tus verdaderos rasgos para que nadie supiera que eras mi hijo a los ojos de konoha no eres más que un monstruo pero yo te veo como mi hijo y sólo eso si alguien en otro no está de acuerdo con eso rápidamente cambiaré de opinión le dijo naruto miró al suelo y luego lo miró porque porque me dejaste no me amabas orochimaru frunció el ceño y supo que tenía que responder a esto con cuidado él mismo no sabía cómo responder por supuesto que te amo naruto eres mi hijo y te amo más que a nada en este mundo porque crees que estuve allí en tu primer y octavo cumpleaños naruto pensó en ese entonces y se dio cuenta de que el hombre que lo salvó en su octavo cumpleaños y el hombre que estuvo con él en su primer cumpleaños era su padre te vi crecer desde un bebé hasta el niño que eres hoy ver la forma en que esos gusanos buenos para nada te trataron me destrozó sentí el mismo dolor que tú sentías con cada insulto o golpe que te daban pero creo que la razón principal por la que me fui fue porque tenía miedo tenía miedo de que sin importar cuánto cambiara y te criara la gente todavía pensaría en ti y en mí como monstruos he hecho algunas cosas que me han arrojado bajo una luz diferente y konoha nos temería a mí y a ti por miedo a que te volvieras como yo esperé pacientemente el día en que pudiera sacarte de allí y salvarte de ellos no deberías haber sido tratada así solo por ser diferente salvaste la vida de esos tontos y ellos te lo pagaron tratándote como basura demostrando su gratitud insultándote constantemente o golpeándote mientras que ese tonto de okage es tratado como un héroe orochimaru entonces vio que las lágrimas empezaban a aparecer en el rostro del chico se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia él se arrodilló y los dos quedaron cara a cara hijo mío no importa lo que la gente piense de ti recuerda siempre que no eres un monstruo eres mi hijo y para mí eso es todo lo que serás naruto miró a su padre luego extendió la mano y lo abrazó lo que tomó por sorpresa al san en serpiente orochimaru le devolvió el abrazo y padre e hijo se reunieron por completo otousani susurró naruto en su oído lo que provocó que orochimaru sonriera con una verdadera sonrisa más tarde ese día naruto y orochimaru estaban en una habitación llena de los miembros líderes de otogakure y los mejores ninjas naruto tenía una mirada de incertidumbre mientras miraba a su alrededor la mayoría de la gente lo miraba con curiosidad hablando entre sí preguntándose quién era junto a él estaba su padre quien le puso una mano en el hombro para consolarlo y hacerle saber que todo iba a estar bien se había quitado esa ropa naranja que vestía y vestía una túnica morada y pantalones negros para combinar miró su cuerpo y notó los cambios le tomaría un tiempo acostumbrarse a su apariencia miró a su padre quien le sonrió lo que hizo que él le devolviera la sonrisa él creyó en el hombre todo lo que le dijo lo sintió como cierto el hombre se preocupaba por él y podía decir que el hombre lo protegería que de hecho era su padre y naruto sintió felicidad dentro de él cuando le dijo eso un padre era algo que había deseado durante tanto tiempo y finalmente estaba con el suyo orochimaru sama porque nos ha llamado aquí hay algo urgente que decirnos le preguntó a ras y fuma al líder de su clan orochimaru le dio una palmarita a naruto en la espalda y respondió este niño es el miembro más nuevo en unirse a otogakure naruto uzumaki mi hijo eso hizo que los ojos del grupo se abrieran de par en par te tu hijo preguntó uno de los hombres mientras comenzaban a salir susurros de ellos si naruto es mi hijo nació hace 12 años y nos separamos el día de su nacimiento finalmente me reencontré con él y es el heredero de otogakure si algo me sucede eso hizo que naruto lo mirara era el heredero de un país entero eso lo sorprendió un poco la semana pasada era un genin en un equipo disfuncional y ahora era el heredero de una aldea y un país enteros él ya es un genin así que no habrá necesidad de que entre a la academia y también ha demostrado habilidad debe ser tratado bien y con respeto por todos ustedes y la aldea les dijo orochimaru luego pasó a asuntos importantes una última cosa sobre esto es mi hijo es el recipiente demoníaco del kiubi el zorro de nueve colas está dentro de él debido a que esos bastardos de konoha lo usaron para sellar al kiubi vio a naruto inclinar la cabeza ante eso también vio a los hombres lucir sorprendidos y disgustados cuando vieron las cicatrices como bigotes en su rostro eso lo enfureció y una mueca apareció en su rostro debe ser tratado y respetado como un ser humano sólo porque es el recipiente del zorro no lo hace diferente a cualquiera de ustedes si alguno de ustedes o los aldeanos lo maltratan o intentan hacerle daño por odio juro que haré que cada uno de ustedes desee estar sirviendo bajo su antiguo señor él es mi hijo y hacerle daño es lo mismo que hacerme daño a mí y créanme eso no es algo inteligente que hagan dijo en un tono de voz de advertencia con sus ojos de serpiente envolviéndolos a todos incluidos los cuatro del sonido kinimaro y aku quienes miraban desde atrás haciéndoles saber que no toleraría que lo lastimaran física o mentalmente los mataría a todos si le agradecieran lo que ha hecho por ellos al maltratar a su hijo en su nuevo hogar el grupo permaneció en silencio sin hablar pero entonces hará si habló no se me ocurriría hacerle daño a su hijo orochimaru sama ni lo golpearía sólo porque es el recipiente del gran zorro después de todo no somos la mayoría de nosotros diferentes de lo que la mayoría del mundo llamaría normal puedo decir que el niño sólo anhela aceptación y debemos dársela luego dio un paso adelante y se arrodilló bienvenido a la tierra del sonido naruto uzumaki sama le dijo al niño el resto del grupo también se arrodilló ante él naruto miró a su alrededor un poco confundido por el trato que estaba recibiendo que era muy diferente al que recibía en konoha también vio un par de sonrisas en sus rostros como si estuvieran felices de que él estuviera aquí orochimaru despidió al grupo y el naruto caminaron hacia los cuatro del sonido a kuikimimaro les dijo que se fueran también pero se detuvo y llamó a tayuya hoy tayuya noté un pequeño moretón en su mejilla de dónde lo sacó le preguntó con el ceño fruncido la kunoichi tragó saliva porque sabía que estaba en problemas claro que tenía una actitud descarada y a veces vulgar pero él podía asustarla los ojos de orochimaru se entrecerraron mientras no respondía fue mi culpa otousan le dijo naruto vi mi reflejo en el espejo y entré en pánico cuando vi cómo había cambiado tayuya no quiso golpearme pero estaba tan asustada que no sabía qué hacer supongo que eso fue lo primero que le vino a la mente no hizo nada malo orochimaru lo miró y luego a tayuya quien asintió muy bien tayuya este es tu castigo eso hizo que naruto la mirara con preocupación ya que no quería que ella saliera lastimada por algo que él hizo a partir de ahora serás cómplice y sirviente de naruto lo acompañarás cuando ande por la aldea y harás todo lo que te diga lo harás sin rechistar entonces básicamente soy su niñera protestó la muchacha o eso o guarda espaldas si lo prefieres irás con él a donde quiera que vaya excepto cuando estés en misiones con los demás y obedecerás todas las órdenes que te dé y las harás entendido tayuya asintió con la cabeza porque realmente no tenía otra opción era eso morir bien entonces naruto tengo asuntos que atender da un paseo por otro y mira lo que tu nuevo hogar tiene para ofrecerte tayuya te guiará te veo luego y con eso los dejó entonces qué quieres hacer le preguntó naruto a la chica pelirroja mientras se rascaba la cabeza no lo sé tú eres el jefe tú decides lo que hacemos pero primero lo primero luego frunció el ceño y levantó dos dedos hay dos reglas una tal vez sea tu sirvienta pero no haré estupideces así que ni se te ocurra obligarme a hacer algo idiota y dos no tendrás eso contigo así que sácate eso de la cabeza naruto se sonrojó y agitó las manos qué de dónde sacaste eso no hago ese tipo de cosas tayuya se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad h m ph bueno pensé que como ahora soy tu sirviente intentarías aprovecharte de mí no no sé de dónde sacaste eso pero no pienso en esas cosas bien y ahora qué quieres hacer naruto sama bueno para empezar puedes llamarme naruto se siente raro que me llamen así llámame por mi nombre bien y ahora qué naruto escuchó entonces el rugido de su estómago y puso una mano sobre él se dio cuenta de que estaba hambriento porque no había comido en mucho tiempo podemos comer algo tengo mucha hambre le pregunto tayuya sonrió y le mencionó que la siguiera mientras salían del edificio y salían en konoha y anko había escuchado las noticias de sarutobi que naruto se había ido había sido secuestrado durante su misión y lo peor de todo fue que fue su despreciado sensei y el hombre que era el padre de naruto quien se lo llevó la serpiente ahora tenía a su hijo de vuelta se maldijo a sí misma por su estupidez se culpó a sí misma por haber hecho que sarutobi le diera esa misión a naruto debería haber sabido que algo pasaba con esa misión cuando la vio por primera vez pero lo ignoró y le hizo dársela a naruto y ahora él se había ido ella se apoyó contra una barandilla preguntándose qué le estaba pasando al niño aunque era el hijo de orochimaru con el tiempo había llegado a simpatizar con el niño era un buen niño un poco confundido a veces debido a cómo lo trataban los aldeanos pero era como un hermano pequeño para ella maldita sea anko buen trabajo por no pensar con la cabeza murmuró para sí misma entonces vio a alguien caminando por debajo y lo reconoció ese chico era una de las personas que naruto había conocido y a quien había llamado amigo ella nunca confió plenamente en él y había hablado con él a veces pero nunca se veían a menudo sintiendo que estaba escondiendo algo decidió enfrentarlo kabuto estaba caminando por el pueblo cuando de repente se sorprendió al ver a una mujer de cabello morado aterrizar frente a él recuperó la compostura cuando la reconoció a anko siempre debes hacer una entrada grandiosa le dijo con una sonrisa burlancia anko no se divirtió cállate tengo preguntas que debería haber hecho hace mucho tiempo o si desde cuando te interesa naruto nunca te importó realmente chico pero un día cuando lo están atacando lo salvas de repente y cuidas de él a qué se debe todo ese cariño desde cuando te preocupas por naruto kabuto la miró con el ceño fruncido no sé de qué me estás acusando simplemente me cansé de ver a los tontos perseguir al chico y decidí ayudarlo existe alguna ley que diga que no tengo permitido ayudar a la gente anko frunció el ceño ante eso que yo sepa no pero no parecía correcto que tú una persona de la que la mayoría de la gente sabe poco y que se mantiene reservada de repente ayudar a un chico querías que le pegaran eso es lo que estás diciendo menuda amiga y protectora eres si prefieres ver a un niño inocente sufrir daño le dijo con frialdad no me engañes estás empezando a enojarme y sigue hablando y te lo callaré para siempre le advirtió basta dijo una voz los dos se dieron la vuelta y vieron a un mino y duka caminar hacia adelante el instructor de la academia se acercó a ellos escuché las noticias y sé por qué estás enojada anko pero no deberías acusar a kabuto de nada kabuto miró a los dos acabo de enterarme de que naruto se había ido y ella decidió venir a atacarme anko soltó un bufido y decidió irse kabuto también se fue y duka se quedó solo se quedó allí y suspiró preguntándose cómo le iba a naruto kabuto se alejó con una sonrisa en su rostro cuando escuchó la noticia de que naruto iba a una misión de rango c se lo contó a orochimaru orochimaru había planeado recuperar a su hijo durante algún tiempo pero necesitaba una oportunidad había derrotado y asesinado a un ninja de recompensa y tomó su uniforme creyendo que sería útil debió haberlo usado para acercarse a naruto y atraparlo fue bueno que naruto estuviera de regreso con su padre ciertamente no iría a ningún lado aquí con sus compañeros de equipo y constantemente sería insultado o degradado por los aldeanos sabía que orochimaru entrenaría al niño una vez que lo recuperara y luego estaban los exámenes chunin que se llevarían a cabo en unos meses orochimaru le había dicho que había planeado enviar algunos ninjas del sonido para el examen para representar a otto y ahora que tenía a naruto de regreso no se sorprendería si padre e hijo regresaran a konoha para los exámenes en otogakure y naruto y tayuya caminaron por el pueblo acababan de terminar de comer y tayuya le estaba dando a naruto un recorrido por el pueblo mostrándole todo lo que había allí naruto tenía curiosidad por el lugar y quería saber más sobre él cuando empezaron a caminar naruto estaba un poco preocupado de que los aldeanos y los ninjas lo trataran mal pero para su sorpresa lo trataron bastante bien y algunos de ellos incluso le sonrieron lo que hizo que él les devolviera la sonrisa ya empezaba a gustarle estar allí aunque una parte de él sentía que lo trataban bien por lo que dijo su padre tayuya lo vio y pudo leer sus pensamientos deja de pensar que sólo orochimaru sama es la razón por la que te tratan bien giró la cabeza para mirarla a los ojos te preocupas demasiado sabes eso vaca a esta gente probablemente no le importe que seas el recipiente del zorro incluso si les importara no les importaría si vieras a algunos de los fenómenos aquí como sakon y su hermano ikidomaru pensarías que eres bastante normal en serio le preguntó naruto tayuya asintió con la cabeza claro que sí si te fijaste la mayoría de las personas aquí son diferentes a las demás es por eso que muchos de nosotros nos unimos a orochimaru que puedes hacer tayuya tayuya sonrió y sacó su flauta comenzó a tocar una melodía naruto escuchó la música porque era bastante buena de repente se vio rodeado por lo que parecían ser manos gigantes tenían vendas alrededor de sus caras y orejas y cada uno llevaba armas estos son mis toki tocando mi flauta puedo invocarlos no soy buena en taijutsu así que puedo invocarlos para que luchen por mí también soy buena en genjutsu así que cualquiera que falle conmigo los bastardos se arrepentirán rápidamente cuáles son tus habilidades naruto le dijo mientras disipaba su invocación naruto se frotó la cabeza realmente no tengo muchas habilidades no recibí mucho entrenamiento en konoha porque no me entrenaron pero no conseguí mucho mi sensei era bastante vago no me ayudaba en cambio se concentraba en mi compañero de equipo era el chico de oro si se le podía llamar así todos le adulaban y le decían lo genial que era eso era suficiente para revolverme el estómago era bueno pero no tan bueno pero todo lo que hacía era perfecto a sus ojos vaya parece un niño malcriado que consiguió todo lo que siempre quiso si más o menos pero mi otra compañera de equipo también era algo especial que hay de ella ella era si lo digo de una manera agradable bastante inútil era inteligente y sabía todo lo que había en el libro pero no tenía habilidades siempre dependía de nosotros para hacer las cosas era una fan de mi compañero de equipo y se sesionaba con él pensando que la amaba nunca hizo nada útil y me criticó diciendo que era inútil lo único que realmente tenía a su favor era que tenía un buen control del chakra tayu ya se burló perra inútil murmuró no te preocupes por ella estaba empezando a mostrar signos de mejoría cuando me pidió ayuda pero me enojó que hiciera todo lo que pudiera para mejorar y sin embargo siempre me trataran como basura todos me ignoraban y me trataban como basura excepto unas pocas personas tayu ya lo miró y pudo ver que estaba molesto supongo que porque esos imbéciles sólo vieron al que hubié en ti te trataron así supongo que sí me alegro de estar aquí en realidad al principio me preocupaba que la gente de aquí no me aceptara pero parece que les agrado bueno ser el hijo de orochimaru sama ayuda supongo que sí tayu ya le rodeó la cabeza con un brazo y se lo llevó vamos déjame mostrarte el resto de otro en otra parte y aku se sentó en una roca en el bosque cerca de la aldea pensando en lo que había sucedido los últimos días zabuza naruto y otros pensamientos pasaron por su cabeza pensó en lo indefenso que estaba allí en el puente incapaz de salvar a zabuza necesitaba hacerse más fuerte necesitaba proteger a quienes le importaban sin el temor de no poder salvarlos se levantó de la roca y comenzó a dirigirse hacia el templo del otocaje en el camino notó que algunos ninjas del sonido entrenaban como era de esperar de ellos usaban técnicas y jutsu que giraban en torno al sonido uno disparaba aire con las manos otro usaba un guante que producía sonido y el último usaba una combinación de agujas y campanas los observó durante un rato y luego se fue y continuó su camino hacia el otocaje entró en la oficina de orochimaru y vio al san en serpiente revisando papeles notó que el chico entraba y miró hacia arriba qué puedo hacer por ti aku le pregunto quiero volverme más fuerte o alguna vez has tenido a alguien a quien apreciabas tanto que verlo sufrir te hizo perder el control y hacerte más fuerte si hijo mío estoy segura de que sabes que él significa mucho para mí porque lo preguntas para mí ser fuerte no significa saber muchos jutsus o tener una gran fuerza significa proteger a las personas que te importan puedo decir que te preocupas mucho por naruto y eso es lo que te hace fuerte si luchas por alguien que te importa eso es lo que te hace fuerte incluso el ninja más débil puede volverse todopoderoso cuando ve a alguien que le importa en peligro eso fue lo que sentí por zabuza sama orochimaru miró al chico era sabio a pesar de su edad y parecía haber acertado con sus palabras ya no tienes a nadie que cuide de aku si zabuza era mi vida entera le serví con devoción y casi hasta el borde del celo así de fuerte era mi lealtad hacia él entregaría mi vida voluntariamente para salvarlo y mantenerlo con vida ahora que está muerto soy débil porque no tengo a nadie a quien servir entonces sírveme a mí y a naruto le dijo orochimaru el chico lo miró mi hijo necesita a alguien que lo ayude y me vendría bien un ninja con un cuerpo sano como tú puedo decir con sólo mirarte que has tenido una vida difícil posees un que que genkai no aqua sintió mi madre me ha transmitido que puedo combinar aire y agua para hacer hielo y durante tu juventud tuviste que ocultarlo porque no hace mucho tiempo aquellos con linajes eran temidos kinimaro me dijo que su clan fue aniquilado cuando intentaron detener a mist quien había hecho planes para acabar con los kaguya no hace falta decir que todos fueron aniquilados excepto él eso es terrible la mayoría de los habitantes de sound son parias algunos como sakon hukon y kiromaru rara vez pueden ir a un lugar y ser aceptados a menos que se cubran rara vez tienen un lugar a donde ir para ellos este es el único lugar donde pueden caminar sin miedo ya que serían rechazados en otros lugares aqua sintió y comprendió cómo vivía cuando descubrieron que tenía una habilidad de linaje vivía de la basura y peleaba con perros por restos de comida únete a mí ya otogakure ya no queda nada para ti puedo darte un propósito y una razón para vivir además estoy segura de que naruto estaría feliz de verte aquí aku lo pensó por un momento tenía razón ya que en realidad no tenía a dónde ir y zabuza le dijo que encontrara su propio camino y que no deambulara sin rumbo fijo muy bien orochimaru me uniré al sonido por ahora y una vez que haya obtenido la fuerza que necesito iré y reclamaré la espada de zabuza como mía eso es lo que él querría orochimaru asintió mientras aku salía de la habitación más tarde ese día escuchó que alguien tocaba a su puerta le pidió a esa persona que entrara una sonrisa se dibujó en su rostro cuando vio entrar a naruto que quieres naruto otousa ni puedes entrenarme orochimaru lo miró y sonrió si puedo entrenarte naruto naruto asintió con la cabeza quiero volverme más fuerte quiero convertirme en un ninja del sonido y defender mi nuevo hogar puedes ayudarme con eso no quiero que me consideren un debilucho e inútil como lo fui en konoha orochimaru sonrió tienes un gran potencial hijo mío puedo verlo dentro de ti te ayudaré a hacerte más fuerte pero primero necesitas esto abrió un cajón y sacó un itayate que tenía una nota melódica esta es la banda para la cabeza que usan los ninjas de otto creo que deberías tenerla se la dio a naruto quien la miró en cuanto a tus compañeros de equipo creo que aku y tayu ya serán buenos compañeros de equipo para que los acompañes aku se queda aquí correcto logré convencerlo de quedarse un rato por ahora él será tu compañero de equipo y tayu ya es una excelente kunoichi ustedes tres serán un equipo naruto asintió y luego habló otousan no seas indulgente conmigo solo porque eres mi padre orochimaru sonrió no tenía ninguna intención de hacerlo naruto te entrenaré duro será agotador y duro pero te hará mucho más fuerte aunque seas mi hijo te haré saber que soy un sensei estricto y no toleraré que te relajes naruto asintió eso era lo que realmente esperaba ya que nunca se había puesto a prueba con kakashi y todo eso bien entonces comenzaremos a entrenar pronto así que quiero que estés en tu mejor forma y habilidad naruto asintió y se fue contento de que su padre se encargara de la tarea de entrenarlo como un padre debe hacer habían pasado dos semanas desde que padre e hijo se habían reunido y estaban juntos por primera vez en 12 años orochimaru finalmente recuperando a su hijo de konoha y llevándolo a otogakure alejándolo de aquellos que lo odiaban y lo trataban como basura había comenzado recientemente a entrenar a naruto el chico que se parecía a él ahora que ese genjutsu lo hacía parecer a ese maldito minato todavía tenía problemas a veces para acostumbrarse a su apariencia había desaparecido el cabello rubio desordenado ahora tenía un cabello largo y negro que le llegaba hasta más allá de su cuello su piel se había vuelto más clara y sus ojos que eran como los de su madre estaban rasgados como los suyos el chico se parecía a su padre al principio naruto estaba nervioso los primeros días porque temía que lo trataran igual que en konoha pero en cambio lo trataron bien y parecía agradarle a los aldeanos se sentía bien saber que podía caminar por la zona sin preocuparse de que le gritaran o le arrojaran piedras y había comenzado a hacerse amigo de algunos de ellos como zakwabuni que tenía un pasado similar al suyo en ese momento estaba golpeando a un muñeco de combate con orochimaru observándolo y dándole consejos sobre dónde golpear el entrenamiento fue duro y difícil ya que a pesar de ser su padre orochimaru no le dio tregua pero lo aceptó y nunca dio menos del 100% queriendo hacerse más fuerte y proteger su nuevo hogar y aldea como un saunin orochimaru no era el único que le enseñaba los cuatro del sonido también lo ayudaban sakon y hirobo practicaban con él kidomaru le enseñaba sobre puntería y tayuya le enseñaba genjutsus básicos en los momentos en que se sentía bien kimimaro kaguya le enseñaba sobre espadas también aku quien junto con tayuya iba a ser su compañero de equipo también lo ayudaba era cansador y agotador pero lo aceptó y continuó haciéndolo decidido a hacerse más fuerte orochimaru observó al chico que estaba entrenando con su equipo que consistía en él aku y tayuya el chico ya no tenía ese traje naranja que usaba porque se había deshecho de él ahora vestía un par de pantalones grises y una camisa morada con un pequeño chaleco también en el frente del chaleco cerca del hombro había pequeños kanji que se traducían como hijo de la serpiente llevaba sandalias ninja y ahora tenía un sonido y tayate en la frente desde que había llevado a su hijo a otogakure podía decir que el chico estaba más feliz y decidido que nunca cuando lo había visto durante las pocas veces que creció no sintió nada más que miseria oculta que provenía del niño por la forma en que lo trataban ya no se preguntaban si un paso en falso haría que una turba lo atacara sin ningún motivo más que el de estar allí ahora podía caminar por las calles y no preocuparse de si le harían daño la mayoría de los habitantes de otogakure que eran forasteros en sus aldeas originales aceptaron al chico como uno de los suyos orochimaru observó al chico terminar con sus compañeros y los llamó ya es suficiente entrenamiento por hoy ahora he decidido que es hora de su primera misión como equipo ante eso los ojos de los tres ninjas se animaron tayuya que era la que tenía más experiencia ya que era miembro de los cuatro del sonido aqua había hecho misiones con zabuza en su mayoría encubiertas y naruto que no tenía mucha experiencia aparte de su misión anterior son pueblos pequeños en el país del sonido en la mayoría de ellos he puesto a algunos de mis hombres más importantes allí para que los gobiernen y me informen uno de particular interés es el pueblo de akure ubicado a unas 10 millas de aquí el ninja que he puesto a cargo de kan me ha pedido que vaya a reunirme con él esta noche para un infieme ustedes tres serán mi escolta en el camino y si es necesario servirán como mis guardias tayuya se encogió de hombros no parece una tarea difícil debería ser bastante fácil orochimaru le sonrió no te confíes demasiado tayuya he recibido informes de que kan ha estado abusando de su poder y no ha seguido las órdenes que le he dado parece que se está volviendo ambicioso no creo que sólo quiera que vaya allí para informar crees que está planeando intentar asesinarte preguntó aku correcto entonces quiero que uno de ustedes tres lo mates y demuestra traición los tres asintieron lentamente entendiendo bien entonces puedes retirarte preséntete ante mí en seis horas eres libre de hacer lo que quieras hasta entonces el grupo comenzó a irse cuando naruto escuchó a orochimaru llamarlo se dirigió hacia su padre estás seguro de que estás preparado para esto naruto naruto asintió con la cabeza supongo que sí quiero demostrar mi valía estoy listo para esta misión otousan aunque nunca he matado a una persona por mi propia voluntad bueno a veces es algo que un ninja debe hacer es desconcertante las primeras veces pero ese es el camino que hemos elegido ve a descansar y preséntete ante mí junto con el resto en un par de horas ahí naruto se fue con una reverencia a su sensei y a su padre y se fue sé fuerte naruto sé que puedes lograrlo le dijo orochimaru mientras se iba en konoha y kakashi miró a sus dos estudiantes restantes sasuke y sakura los dos estaban practicando bien sasuke también sakura aunque lo intentaba parecía estar fuera de sí ni siquiera había invitado a sasuke a salir ni una vez ese día kakashi había notado este cambio de comportamiento en ella las últimas dos semanas y estaba empezando a preocuparse por ella le dijo a sakura que lo siguiera y la chica de cabello rosa lo siguió lentamente los dos se alejaron y kakashi se giró para mirarla sakura qué pasa estás poniendo menos esfuerzo del que normalmente pones no es nada sensei estoy bien realmente dijo la chica kakashi suspiró has estado pensando en lo que pasó no sakura sabía de qué estaba hablando el incidente en el país de las olas y lo que le pasó a naruto sé que no debería pensar en el pasado sensei pero qué pasó allí porque se volvió tan diferente fue como si se hubiera convertido en una persona completamente nueva fue por el kiubi kakashi asintió a veces si un recipiente se enoja lo suficiente o está en un estado de emociones fuertes el demonio puede tomar control temporal de él eso es lo que le pasó a naruto pero por qué naruto cambió tanto se veía tan diferente y quién era ese hombre que se lo llevó lo escuché decir algo pero no pude escucharlo todo kakashi permaneció en silencio no quería contarle lo que orochimaru la serpiente responsable de todo esto y el que nunca hubiera pensado que era el padre de naruto le había dicho realmente no lo sé sakura no tengo idea de qué decirte pero qué te pasa estás actuando deprimida todo el tiempo apenas intentas coquetear con sasuke como solías hacerlo durante la misión naruto me dio una bocetada me gritó por no hacer nada y en cambio ser una carga y eso es lo que realmente soy la mayor parte del tiempo durante nuestra estadía en wave decidió ayudarme un poco ayudarme a hacerme más fuerte y siento que soy en parte culpable de lo que sucedió allí kakashi negó con la cabeza no es tu culpa sakura si alguien tiene la culpa debería ser yo por negarme a trabajar con ustedes como debería haber hecho vamos regresemos estoy seguro de que naruto está bien donde sea que esté sakura asintió y se fue con su sensei anko estaba en su casa revisando trastos viejos había terminado su día en la academia y estaba mirando cosas viejas entonces se encontró con una foto eran ella y naruto el niño no podía tener más de un año en ese momento ella lo sostenía en sus brazos y no pudo evitar sonreír al ver lo feliz que se veía siempre se alegraba de verla cuando pasaba por el orfanato pero más tarde a medida que fue creciendo su sonrisa parecía haber perdido su alegría de veces como si estuviera escondiendo sus verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa tonta sólo ella junto con algunas personas conocían el dolor que sintió mientras crecía nunca supo por qué lo odiaban y se preguntaba dónde estaban sus padres vio otra imagen y frunció el ceño al verla era ella con sus compañeros de equipo como genin y el hombre detrás de ellos no era otro que el hombre al que alguna vez siguió todas las órdenes que le dieron y el padre de naruto orochimaru débilmente se llevó la mano a su cuello donde estaba el sello que él le había puesto sus compañeros de equipo habían muerto debido a sus retorcidos planes y ella lo odiaba por eso no tenía idea de lo que le había pasado tomó la fotografía y levantó la de naruto y la de orochimaru recordó cómo se veía sin el genjutsu que sarutobi le había aplicado podía ver el asombroso parecido entre padre e hijo eso la puso nerviosa y eso no era algo que sintiera a menudo ella todavía no confiaba en kabuto ya que su instinto le decía que él había estado involucrado en lo que había sucedido el médico afirmó no saber nada del incidente y que era amigo de naruto pero a ella todavía no le agradaba los pensamientos pasaron por su cabeza sarutobi le había contado el verdadero incidente el resto de konoha pensó que naruto había desaparecido y huido y algunos parecían estar regocijándose por el hecho de que se había ido dónde estaba orochimaru dónde estaba naruto esa era la primera vez que orochimaru había sido visto en casi 12 años y nadie tenía idea de dónde podría estar dondequiera que estuviera anko no podía evitar sentirse preocupada por naruto que estaba con la serpiente más tarde ese día en los bosques de otogakure y cuatro figuras se precipitaron a través de los bosques que conducían al pueblo de akure el hombre que iba al frente con su túnica tradicional guiaba a los tres que iban detrás de él el sol comenzaba a bajar y pronto sería de noche la época de los ninjas mientras los tres continuaban su camino pronto se toparon con un pequeño pueblo era su destino estaba ubicado cerca de un río por lo que podían ver a los pescadores terminando de pescar hemos llegado a nuestro destino seguidme y no hagáis nada que llame la atención les dijo mientras se dirigían al pueblo los cuatro se abrieron paso por la ciudad contemplando las vistas las farolas estaban encendidas y los ciudadanos se apresuraban a llegar a sus casas sólo un tonto se quedaría fuera por la noche el grupo pronto se dirigió a un lugar que era una casa de baños había guardias apostados fuera de ella y se podía ver vapor saliendo de ella así como risas estaban en el distrito de entretenimiento de akure y naruto y aku apartaron la cara de algunas de las mujeres escasamente vestidas que sin duda estaban interrogando tonterías murmuró tayuya mientras caminaban ahora bien mientras estemos aquí quiero que ustedes tres busquen cualquier cosa que pueda revelar la verdad de que can está conspirando contra mí busquen evidencia e infiamenme luego me desharé de él y lo tendré como un remanente para aquellos que se atrevan a traicionarme en cuanto a lo que les sucederá les ordenó orochimaru el trío asintió mientras se acercaban a la entrada no niños gruñó uno de los guardias a los cuatro mientras se acercaban y señalaban a los tres orochimaru frunció el ceño y miró fijamente al hombre estoy aquí por asuntos oficiales con can tu jefe estos tres son mis guardaespaldas déjalos pasar no es mi problema que hayan elegido mocosos menores de edad no niños dijo el guardia orochimaru pensó que sería mejor usar al hombre muerto que vivo pero asintió lentamente y se volvió hacia los tres ya oíste al hombre los tres tendréis que esperar aquí fuera buscad algo para entreteneros mientras yo estoy ocupado luego bajó la voz hasta convertirla en un susurro hay una forma de entrar por la parte de atrás no debería haber guardias en la parte de atrás buscad pruebas del engaño de can los dejó afuera mientras entraba al edificio bueno supongo que será mejor que nos vayamos dijo naruto quienes siguieron su ejemplo y abandonaron la casa de baños los tres comenzaron por la izquierda y luego mientras el guardia no los veía se dirigieron hacia la parte de atrás allí encontraron un canal que conectaba con el río que debía ser el medio por el que se abastecía la casa de baños hmm m parece bastante profundo no creo que podamos nadar hasta allí y si descubrimos que está bloqueado por una puerta estaremos en un callejón sin salida reflexionó a q bueno como entramos en difase le preguntó tayu ya con impaciencia qué tal eso dijo naruto señalando un respiradero que parecía lo suficientemente grande para que pudieran pasar buena idea pero parece que está cerrado me encargaré de eso después de eso a q lanzó un shuriken que golpeó la cerradura y la soltó luego extendió la mano y quitó con cuidado la cubierta está bien yo iré primero tayu ya irá segundo y naruto cerrarás la marcha naruto asintió mientras tayu ya soltaba lo que fuera y cada uno tras otro recorría una distancia hasta llegar a él el respiradero era lo suficientemente amplio para que pudieran pasar a través de él pero oscureció y tenían dificultades para ver hombre está tan oscuro que no puedes ver nada murmuró naruto incapaz de ver lo que tenía frente a él luego extendió la mano tratando de sentir su camino su mano entonces tocó algo oye que es esta cosa redonda seguro que está caliente oye quién tiene la mano en mí naruto gritó tayu ya uo naruto entonces vio una cabeza de cabello rojo y a una tayu ya enojada porque accidentalmente le había tocado el trasero un ocupante de una de las salas de agua escuchó ruidos fuertes y se encogió de hombros a veces deseaba que los clientes de ese lugar no fueran tan ruidosos con orochimaru y orochimaru fue conducido a la sala principal de la casa de baños que era utilizada por la mayoría de los clientes podía decir que la mayoría de ellos contenían algún tipo de arma el vapor llenaba la habitación y había muchas plantas exóticas notó por el dorso de su ojo como algunos lo observaban para ver qué estaba haciendo en la parte trasera de la habitación sentado en un trono improvisado había un hombre calvo de unos 40 años que vestía una túnica negra con una faja blanca junto con una espada envainada a su costado uñas largas que a veces se raspaba contra la cabeza un fino bigote negro que se había recortado para que cayera los ojos grises escanearon la casa de baños y sonrió cuando vio al hombre pálido caminando hacia él saludos orochimaru sama bienvenido a mi humilde casa de baños dijo can con una reverencia ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi can respondió orochimaru me disculpo por eso puedo ofrecerte algo comida bebida un baño con alguno de mis mejores trabajadores orochimaru negó con la cabeza negando sus ofertas no te molestes me has llamado aquí qué es lo que quieres can sonrió ah sí vayamos al grano con naruto y los demás y naruto se agarró la cabeza con dolor mientras finalmente salían del respiradero tayu ya debió haberlo golpeado unas 50 veces lo habría golpeado 50 veces más si akunola hubiera detenido todavía no he terminado contigo pervertido le dijo tayu ya sombríamente mientras miraban a su alrededor no había nadie a la vista pero podían escuchar pasos tenían que estar en silencio se escabulleron sigilosamente ya que estaban en la zona donde se encontraban los baños privados había vapor en el aire y podían oír el chapoteo del agua junto con otros ruidos aquí hay algo que podría ser interesante dijo aku mientras descubría una puerta oculta la abrió y los tres se encontraron en una habitación bien amueblada esta debe ser la habitación de ese idiota de kan dijo tayu ya cuando entraron debería haber algo que pudiéramos usar para averiguar si está tramando algo veámoslo les ordenó aku naruto estaba mirando alrededor del escritorio y algo le llamó la atención un papel sobresalía de una pila de otros su curiosidad lo venció y lo tomó lo que vio lo sorprendió era una foto de su padre pero aparecía en un cartel de búsqueda y se ofrecía una recompensa hola tayu ya aku encontré algo les gritó cuando se acercaron un cartel de búsqueda aquí dice que lo buscan por intentar planear un acuerdo contra el gobernante de amekabure la tierra de la lluvia y que lo quieren muerto la recompensa es de 10 millones y si por casualidad lleva un anillo misterioso y se lo devuelven el precio se duplicará dijo aku leyéndolo que unos imbéciles quieren a orochimaru sama muerto cómo es posible nunca escuché nada sobre esto y tú preguntó tayu ya confundida naruto se encogió de hombros ya que no tenía mucho sentido para él me imaginé que no bueno parece que tenemos la evidencia necesaria para demostrar el engaño de ese tipo vamos alto los tres se dieron la vuelta y vieron a dos guardias entrar en la habitación entrar en la habitación del maestro kan se castiga con la muerte prepárense para morir gusanos naruto rápidamente hizo sellos con las manos y luego los señaló una gran ráfaga de viento los golpeó y los envió volando fuera de la habitación contra una pared dejando los inconscientes los tres salieron y vieron a una joven solitaria que vestía un kimono rosa afuera al verlos gritó e intentó huir aku reaccionó rápidamente y le lanzó un par de sembón que la golpearon en el cuello la chica se detuvo y luego cayó al suelo inconsciente al acercarse a ella aku se dio cuenta de que eran aproximadamente del mismo tamaño creo que tengo una idea les dijo mientras deshacía el lazo del kimono de la niña orochimaru se estaba impacientando kan iba de un lado a otro cambiando de tema sin detenerse nunca en el mismo así que ya ve maestro todo está bien sólo quería hacérselo saber ya que no se lo había dicho en persona últimamente eso parece murmuró orochimaru con los brazos cruzados con fastidio de repente se abrió una puerta y un grupo de mujeres vestidas con kimonos entró en la habitación y comenzó a bailar por favor disfruta del baile de mis chicas han trabajado muy duro en él estoy seguro de que te gustará le dijo kan mientras lo rodeaban y se dirigían también hacia los demás clientes orochimaru frunció el ceño irritado al ver a las bailarinas que le sonreían coquetamente su temperamento estaba llegando a su punto de ebullición cuando vio a una con un kimono rosa y dos abanicos para cubrirse la cara bailando hasta él y bajando su abanico notó algo escondido en él y la bailarina le estaba mencionando que lo tomara sonriendo al reconocer a la persona lo tomó y lo miró luego levantó la mano y les pidió que se detuvieran mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro está todo bien señor preguntó kan con algo de nerviosismo 10 millones es por eso por lo que me venderías dijo orochimaru con sus ojos dorados brillando creo que valdría cinco veces más que eso de qué estás hablando le preguntó kan orochimaru sonrió y luego reveló el cartel de búsqueda con él así que has decidido traicionarme no pagarás por eso con tu vida kan apretó los dientes y gritó con los ojos llenos de furia armas los clientes de la casa de baños se levantaron de sus baños blandiendo espadas algunos de los otros que no le eran leales huyeron de inmediato todos se habían ido excepto la niña tu cabeza alcanzaría un alto precio en cualquier lugar no puedes tener esperanzas de salir de aquí con vida de repente una de las paredes explotó lanzando escombros por todas partes cubriendo el área con polvo entonces oyeron el débil sonido de una flauta entonces aparecieron tres demonios gigantes armados con armas y atacaron aplastando a aquellos que se atrevieron a interponerse en su camino la chica que le entregó el cartel a orochimaru de repente le dio una patada a uno de ellos y le arrojó un par de sembón a otro luego se quitó el kimono y quedó al descubierto la chica por supuesto era en realidad aku disfrazado luego activó su keke y henkai y congeló el agua de las tinas atrapando a los hombres dentro luego hizo símbolos con las manos y se formó una niebla alrededor del área que impidió la vista de los hombres mientras se preparaba para eliminarlos uno por uno tres guardias vieron entonces a un chico de cabello negro entrar en la habitación y comenzó a hacer sellos con las manos otro kage bushin no jutsu gritó naruto mientras hacía clones de sí mismo y atacaban a los guardias uno de los guardias cortó a uno por la mitad pero para su sorpresa explotó con un sonido fuerte que lo aturdió y desorientó naruto había mejorado el kage bushin haciendo que cuando los derrotaban causaran un sonido fuerte equivalente a un mini boom sónico luego vio a kan empuñando su espada e intentando atacarlo sacó un kuna y apenas logró esquivarlo el hombre luego presionó contra él cortándolo y empujándolo con furia con la intención de matarlo mientras naruto esquivaba por poco sus ataques retrocediendo lo más rápido que podía naruto vio una oportunidad y dio una voltereta en el aire pateó al hombre en la mandíbula y lo dejó aturdido el hombre se tambaleó hacia atrás y gruñó con furia mientras se preparaba para lanzarle su espada naruto se encontró contra una pared y sin salida de repente el hombre se sacudió de forma extraña y naruto vio que una espada sobresalía de su pecho y de ella brotaba sangre kan extendió la mano e intentó sacarla pero se hundió aún más kan dejó escapar un jadeo gorgoteante con la boca llena de sangre mientras se caía de la espada y en una de las tinas se ponía roja con su sangre naruto entonces vio a orochimaru ya que fue él quien apuñaló a kan en el corazón matándolo alejó su espada y miró a su hijo la misión está completa naruto hiciste un buen trabajo aunque dudaste a veces le dijo naruto asintió con la cabeza entendiendo la niebla que aku había creado se disipó y pudieron verlo a él y a tayuya quien envió a sudoku lejos ambos parecían estar bien y no parecían estar heridos los guardias caídos algunos de ellos puestos en un estado similar al sueño con senbon sobresaliendo de ellos por aku estaban tirados en el suelo nuestra misión fue un éxito ahora nos dirigiremos a casa todos ustedes hicieron un buen trabajo les ordenó orochimaru los cuatro abandonaron la casa de baños y se prepararon para regresar a otogakure en el camino naruto estaba en la parte de atrás con tayuya estás bien tayuya la pelirroja lo miró y sonrió je no hay problema puedo manejar a idiotas como eso sin ningún problema puedo manejarme sola en una pelea naruto asintió si no quiero ponerme de tu lado malo luego sintió que algo rozaba su trasero y sus ojos se abrieron mientras un rubor cubría su rostro y miró a tayuya quien sonrió maliciosamente ahora estamos a mano aunque si vuelves a tocarme el culo te arrancaré la mano dijo con una sonrisa maliciosa que le provocó escalofríos en la columna aku estaba más adelante hablando con orochimaru orochimaru sobre ese cartel de búsqueda no pienses en eso aku no es nada importante por ahora concéntrate en el presente en lugar del pasado le ordenó orochimaru aku asintió lentamente sabiendo que molestarlo con eso no sería una buena idea sin embargo orochimaru estaba pensando en ello sabía quién había puesto precio a su cabeza eso era lo que kan buscaba y al parecer algunos viejos conocidos todavía lo buscaban y si descubrían que naruto estaba con él no perderían tiempo en intentar atraparlo frunció el ceño mientras pensaba en ello sabía que podría vencer a la mayoría de ellos pero había uno que sabía que sería extremadamente difícil de derrotar recordó lo que el desdichado niño le hizo al obligarlo a experimentar lo que sucedió en el nacimiento de naruto parecería que si tuviera que luchar contra itachi nuevamente y esperar derrotarlo tendría que obtener lo único que garantizaría la victoria tendría que obtener sus propios ojos sharingani había pasado una semana desde la primera misión de naruto como otonin y actualmente estaba entrenando con sakon entrenando con el líder de los cuatro del sonido sakon era un experto en taijutsu y puso a prueba las habilidades de lucha de naruto naruto bloqueó una patada y le lanzó un puñetazo sakon lo esquivó agarró su brazo y lo retorció naruto hizo una mueca de dolor en el brazo luchó para salir de él y se puso de pie luego usó su impulso para hacer una voltereta en el aire y arrojar a sakon al suelo el chico se recuperó y se puso de pie asintiendo con la cabeza en aprobación por su escape sakon cargó contra el chico y comenzó un asalto de puñetazos y patadas que naruto apenas esquivó retrocediendo sakon luego intentó darle un cabezazo que naruto evitó pero de repente un par de brazos adicionales lo agarraron y lo arrojaron al otro lado del campo de entrenamiento cayó al suelo pero logró levantarse y frunció el ceño a hukon quien había ayudado a su hermano fue a atacarlos pero sakon desapareció reemplazado por un tronco naruto luego escuchó pasos mientras sakon lo atacaba pero para sorpresa de sakon naruto desapareció reemplazado por un tronco ya que había realizado su propio jutsu de sustitución entonces sintió un kuna y presionado contra su cuello y el de hukon y giró la cabeza hacia la izquierda y vio a naruto con una sonrisa en su rostro lentamente una sonrisa apareció en su rostro también estás aprendiendo rápido naruto le dijo el chico cuando terminaron los dos estaban en un área de entrenamiento utilizada por los cuatro del sonido y el resto del grupo estaba en el balcón observándolos kinimaro también estaba con ellos convirtiéndolos en los cinco del sonido en ese momento y también a q aprendo de los mejores le respondió naruto los cinco del sonido bajo las órdenes de orochimaru estaban entrenando a naruto eran sus guardaespaldas y a pesar de su juventud siendo kinimaro el mayor de 15 años y del hecho de que estaban clasificados como genins podían defenderse ustedes dos terminaron con esa tontería que llaman entrenamiento les gritó tayuya desde el balcón tayuya no uses esas palabras le reprendió hirobo él le había dicho a menudo que una chica no debería tener tan malas habilidades con el lenguaje cállate la boca gordo le respondió ella con fastidio la única vez que nunca maldijo ni usó malas palabras fue cuando estaba cerca de orochimaru ya que él no toleraba su boca y en un momento dado había amenazado con quitarle la lengua aku y kinimaro del grupo eran los únicos que no hablaban kinimaro no era del tipo que hablaba y aku estaba repitiendo el entrenamiento por el que estaba pasando naruto en su cabeza bueno supongo que ya estoy despierto vamos naruto dijo kidomaru mientras saltaba desde el balcón naruto asintió y se puso en postura mientras se preparaba para enfrentar a la araña como un ninja fuera del edificio de entrenamiento orochimaru escuchó que naruto y kidomaru comenzaban a pelearse al principio el grupo dudó y se contuvo cuando entrenaron con él pensando que si lo lastimaban su padre les cortaría la cabeza pero naruto les dijo que no fueran suaves con él ya que quería ser tratado como un verdadero ninja y no recibir un trato especial sólo porque era el hijo del tocaje podía decir que naruto se estaba convirtiendo en un buen chico ansioso por aprender y decidido a tener éxito una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro parecía que sonreía cada vez más a menudo y no era una sonrisa cruel que le dedicaría a alguien antes de matarlo o matarla o una sonrisa sádica que infundiera terror y miedo en el cuerpo de una persona una sonrisa real el reencuentro con su hijo lo había hecho sonreír más a menudo había esperado 12 largos y agonizantes años antes de poder estar finalmente junto a él pero no hay duda de que habría problemas pensó para sí mismo mientras fruncía el ceño particularmente de un cierto grupo que había dejado sabía que lo perseguían debido a que tenía su anillo pero también si se enteraban de que naruto era su hijo y tenía el kyugi no se detendrían ante nada para atraparlo le parecía que la única forma de evitar que akatsuki dañara a su hijo era obtener lo único que garantizaría la victoria los ojos del sharingan los del linaje uchiha recordó lo que itachi le había hecho lo había dejado indefenso él era uno de los tres sanin y el más fuerte de los tres legendarios cuando itachi había activado el magetio sharingan se creyó indefenso tendría que conseguir su propio sharingan por lo que sabía al espiar a konoya el último uchiha vivo era el hermano de itachi sasuke él era el único que quedaba que podía poseer los ojos del sharingan sabía que el chico probablemente deseaba venganza por su clan lo que podría usar a su favor al prometerle entrenarlo podría manipular al chico para que viniera aquí sin duda estaba vigilado por ambu y tenía a toda la aldea cuidándolo luego podría obtener su cuerpo después de haberlo entrenado y luego poder detener a akatsuki pero no lo hacía sólo para obtener el sharingan que en un momento fue algo que deseó lo hacía para proteger a naruto el niño significaba mucho para él y estaría condenado si algunos tontos se atrevieran a intentar quitárselo pero para conseguir a sasuke tendría que entrar en konoya incluso enviando un equipo de élite de ninjas del sonido sería una tarea difícil conseguir al uchiha tendría que hacerlo cuando menos lo sospecharan entonces se le ocurrió una idea los exámenes chunin por supuesto se celebrarían en unos pocos meses casi todos los países tenían representantes allí se celebraban en oa esa sería la oportunidad perfecta además podría ejecutar parte de su venganza contra la hoja pero para lograrlo necesitaría aliados oto no era lo suficientemente fuerte como para atacar konoya si lo hubieran intentado habría sido un desastre otra idea le vino a la cabeza cuando recordó a sasori su antiguo compañero en akatsuki el suyo era de suna la villa de la arena y por lo que recordaba que sasori le había dicho sabía que había una bestia con cola en suna sellada en el hijo del kazecaje salió del edificio de entrenamiento preparado para dirigirse a su oficina era hora de un viaje a la tierra del viento más tarde ese día naruto estaba con tayuya yaku mientras los tres caminaban por el pueblo cuando naruto decidió entablar una conversación con ella hola tayuya que tenía pensado preguntarte algo por qué siempre hablas así hablar como que preguntó ella molesta sabes siempre maldices en casi cada frase que dices por qué siempre hablas así si por qué hablas así preguntó a ku la chica se encogió de hombros supongo que es por el maldito lugar en el que crecí no me prié en un ambiente amistoso se podría decir el lugar donde me crié la gente allí solía maldecir y la mujer que estaba a cargo del lugar maldecía peor que yo así que se convirtió en un hábito para mí maldecir como un marinero no veía nada malo en ello así que se convirtió en algo que hacía a menudo en qué tipo de lugar creciste preguntó a ku tayuya frunció el ceño al recordar su pasado esta vieja bruja me acogió cuando tenía cinco años después de que mis padres murieran el grupo estaba formado principalmente por prostitutas y ladrones nos llamaba sus hijos si te lo creías y nuestro trabajo era salir a conseguir dinero y cosas elegantes para ella si no conseguíamos nada al final del día nos golpeaban con una vara como siempre había hecho afortunadamente orochimaru sama me encontró y me alejó de ese pedazo de mierda y tu flauta cómo la conseguiste le dijo naruto y me lo regaló mi padre cuando cumplí cinco años éramos pobres así que ver algo así me hizo sentir la niña más feliz del mundo dijo mientras sostenía en alto su preciada posesión dos días después mi madre y mi padre fueron asesinados por un capo de una banda porque mi padre no pudo devolverle el dinero que le habían prestado si mi madre no me hubiera escondido también me habrían asesinado los secuaces de ese imbécil así es como me convertí en huérfana finalizó con un tono de voz más bajo lo siento dijo naruto sintiéndose mal por ella por tener que pasar por algo así tayu ya se encogió de hombros no lo hagas esa es la mano de cartas que me dio la vida y la he aceptado ahora mismo no me importa nada más que convertirme en una kunoichi fuerte tú también debes haber tenido una vida difícil aku con todas las veces que te han confundido con una chica aku reflexionó nací en una época en la que los que tenían linajes eran temidos y odiados mi madre tenía la habilidad de crear agua pero se lo ocultó a mi padre que era un simple granjero éramos pobres y era difícil sobrevivir pero éramos felices cuando era joven descubrí que podía crear aire y agua y mezclarlos para crear hielo al principio me emocioné y se lo conté a mi madre pero ella me dio una bofetada y me dijo que nunca volviera a hacer eso dijo mientras recordaba su pasado cuando creció en mist pero mi padre vio lo que había sucedido y se indignó por haberse casado con una mujer y haber engendrado un hijo que podía hacer eso reunió a una multitud y mató a mi madre con miedo y enfado usé mi queca y genca y para crear carambanos que cayeran del techo de nuestra casa y los maté luego me fui rápidamente antes de que el resto de la aldea pudiera encontrarme viví como huérfano haciendo todo lo que podía para sobrevivir finalmente descubrí a zabuza quien me acogió después de que juré convertirme en su ad a ku recordó el entrenamiento que le había hecho pasar zabuza fue difícil y agotador más de una vez cuando me equivoqué pensé que zabuza me mataría por no estar a la altura de sus expectativas y aunque algunos lo llamaban demonio era capaz de mostrar bondad como me demostró me enseñó todo lo que sé juré servirlo y protegerlo con mi vida ¿dónde está ese tal zabuza? preguntó tayuya está muerto y dijo aku tristemente naruto bajó la cabeza al recordar que orochimaru había jugado un papel en el hombre que aku había jurado seguir después de la muerte qué lástima eso es una mierda y tú naruto tú también tuviste una vida de mierda no? sí no tengo muchos buenos recuerdos durante mucho tiempo me pregunté por qué me trataban de forma tan diferente me sentía como un leproso como si konoha me mirara con desprecio como si estuviera enfermo solía esconderme detrás de una sonrisa tonta y todos pensaban que era un idiota que nunca llegaría a nada a excepción de iruka anko kabuto y el santa y me no tenía a nadie a quien pudiera considerar amigo incluso aquellos que eran de mi misma edad me ignoraban o me llamaban tonto porque no querían que los vieran cerca del monstruo de la aldea por miedo a meterse en problemas sólo porque yo era diferente imbéciles pedazos de mierda como esos me enferman murmuró tayuya mientras aku sacudía la cabeza con consternación bueno mira el lado positivo estás aquí ahora y francamente dudo que a la gente de aquí le importe que seas el recipiente para el 9 colas o lo que sea además los exámenes chunin se llevarán a cabo pronto y apuesto a que orochimaru sama nos enviará puedes mostrarles a esos idiotas lo equivocados que estaban dijo mientras envolvía un brazo alrededor de su estómago aku también envolvió su brazo alrededor de él y sintió por primera vez que naruto tenía a quienes lo aceptaban si supongo respondió naruto no pudo evitar sonreír al saber lo diferente que lo trataban aquí que en konoha más tarde ese día naruto estaba leyendo un pergamino de entrenamiento cuando escuchó pasos giró la cabeza y vio a su padre acercándose a él otousan que quieres le preguntó naruto orochimaru sonrió y pasó la mano por la cabeza del chico me iré mañana naruto tengo asuntos que atender a dónde vas sunagakure la aldea oculta de la arena ubicada lejos de aquí voy allí para ver si puedo lograr una alianza con el gobernante de allí estaré fuera por un par de días aku y kimimaro me acompañarán como guardaespaldas quiero que continúes con tu entrenamiento y quiero que tengas estos le entregó al chico tres pergaminos cada uno de los cuales contenía un jutsu quiero que aprendas estos jutsus espero que los aprendas cuando regrese hola padre orochimaru le sonrió bien te veré en un par de días al día siguiente orochimaru se fue de otro junto con aku y kimimaro aku había entablado una conversación con kimimaro y parecía que los dos se estaban haciendo amigos en el camino los tres mientras atravesaban el país del fuego podían ver vagamente a konoha y los rostros tallados de los antiguos ocajes en la montaña orochimaru les ordenó que se detuvieran y pasaron un largo rato contemplando la aldea de la hoja pronto todos pagaréis por lo que habéis hecho no tiene sentido intentar posponer lo inevitable la venganza será mía y de naruto pensó para sí mismo con los ojos brillando con maldad la visión de sus ojos puso nervioso a aku y le provocó escalofríos en la espalda cuando orochimaru tenía esa mirada en los ojos hasta el ninja más valiente temblaba mientras continuaban su camino pronto entraron en el desierto hacía calor e insoportable durante el día y helado durante la noche aku descubrió que era un lugar que no quería visitar a menudo ya que debido al calor no había humedad en el aire por lo que no podía usar su linaje de manera eficiente a menos que creara su propia humedad además los monstruos y los nómadas viajaban por el área y a veces podían ver esqueletos de víctimas reclamadas por el poderoso desierto durante un evento un grupo de bandidos intentó atacar pero debido a que orochimaru usó un genjutsu que hizo que el grupo comenzara a atacarse a sí mismo pudieron derrotarlos fácilmente finalmente después de varios días de viaje llegaron a la aldea de arena fue una vista agradable y después de obtener acceso los tres se dirigieron a la torre del cacercaje este lugar parece un poco abandonado las casas parecen pobres y a la gente no le gusta que estemos aquí reflexionó kimimaro mientras caminaban parece que prefieren matarnos antes que darnos la bienvenida dijo aku mientras se limpiaba la arena del cabello una de las razones por las que estamos aquí una alianza con suna no sólo nos beneficiaría a nosotros sino que los beneficiaría a ellos explicó orochimaru mientras ingresaban al templo del cacercaje cuando entraron al templo y se dirigieron al dominio del cacercaje vieron a un chico misterioso tenía el pelo rojo y vestía una calabaza en la espalda y ropa verde tenía un tatuaje en la cabeza que era el cají del amor a su lado estaban una chica de cabello rubio con un abanico gigante y un chico con un bulto en la espalda lo más curioso del chico era que sus párpados estaban oscuros como si no hubiera dormido en mucho tiempo y orochimaru aku y kimimaro podían sentir una vibra asesina que venía de él como si algo no estuviera bien también parecía impaciente los tres entraron en la habitación del cacercaje un hombre que parecía idéntico al niño que acababan de ver obviamente el padre del niño vestía la túnica propia de un caje llevaba una pequeña campana de plata atada al cuello que quieren ustedes tres expongan sus intenciones y váyanse dijo en tono áspero orochimaru le hizo una reverencia como era su costumbre cuando un caje estaba de visita saludos cacecaje soy orochimaru el otro caje de la vida del sonido vengo a proponer una alianza a menos que puedas ayudarme a convertir asuna en la gloria que una vez fue en lugar de esta cáscara en la que se ha convertido no me importa orochimaru frunció el ceño no puedo hacerlo ahora mismo pero puedo ayudar a tu aldea oto y suna podrían beneficiarse si las dos aldeas se unen como aliados no me importa una aldea menor ni siquiera he oído hablar de esta aldea del sonido váyanse ordenó a los tres que se fueran orochimaru frunció el ceño porque no le gustaba el hombre ni siquiera escuchó su propuesta escucha mi consejo he visto el estado de suna tu daño está haciendo un trabajo terrible administrando sus finanzas tal vez estás confiando demasiado en la hoja dijo con una sonrisa burlancia el hombre miró fijamente al burlón orochimaru y se preparó para llamar a los guardias de repente la puerta detrás de ellos se abrió y entró el niño que habían visto podían ver a los guardias sostenidos en el aire por lo que parecía ser arena el cacecaje miró fijamente al muchacho no pudiste esperar cinco minutos gara se dirigió a su hijo el chico se encogió de hombros con indiferencia me cansé de esperar el hombre que me enviaste a mí y a mis hermanos a cuidar está muerto el cacecaje lo miró con enojo quería silenciarlo no matarlo era valioso para mí gara no pareció inmutarse por ello silenciado muerto qué diferencia hay siempre y cuando pueda satisfacer la lujuria de shukaku shukaku preguntó kimimaro el mapache de una cola obviamente al mirar al niño es el recipiente del demonio de arena le informó orochimaru mientras observaban la exhibición el cacecaje lo reprendió diciéndole a su hijo que en lugar de matar a todas las personas que conocía quería testigos y sobrevivientes y los que estaban muertos no le eran de ninguna utilidad el odio era evidente en su rostro mientras le gritaba a su hijo que tenía una expresión en blanco en su rostro me entiendes gara gara parpadeó y pareció como si ni siquiera hubiera escuchado una palabra entiendo padre dijo con desprecio mientras comenzaba a alejarse furioso el cacecaje se llevó la mano al cuello donde estaba la campana y la hizo sonar de repente gara soltó un grito de dolor y se agarró la cabeza la arena que sostenía a los guardias se desmoronó y los dejó caer al suelo el cacecaje sonrió y volvió a tocarlo mientras gara soltaba otro grito de dolor mientras se agarraba la cabeza con agonía podía oír la furia rugiente que surgía en su cabeza proveniente del demonio que llevaba dentro ya basta gritó orochimaru al ver que el cacecaje iba a hacerlo de nuevo el cacecaje lo miró con enojo y dejó de tocar la campana gara recuperó la compostura y salió de la oficina lo siento ya sabes lo desafiantes que son los niños a veces es necesario recordarles quién está al mando dijo con una sonrisa maliciosa te quiero de vuelta aquí más tarde orochimaru hablaremos de tu alianza entonces cómo lo hizo lo único que hizo fue tocar la campana que tenía alrededor del cuello preguntó aqua fuera mientras salían de la oficina he oído historias de que hace mucho tiempo los monjes y sacerdotes bendijeron una cierta cantidad de campanas que al sonar podían causar daños dolorosos a las bestias de nueve colas y también a los recipientes aparentemente es cierto y como shukaku era conocido por ser el más salvaje de las bestias le causa un gran daño dijo orochimaru sentí que el hombre disfrutaba al ver al niño sufrir tanto reflexionó kimimaru eso no está bien y ese también es su hijo no parece importarle aku frunció el ceño perturbado por lo sucedido allí atrás no te preocupes por gaara y el cacécaje no hay nada que podamos hacer aunque quisiéramos necesitamos aliados ahora por ahora los asuntos de sand están ahí no nos involucraremos por ahora